El grano de mostaza presenta las etapas de nuestro viaje espiritual, escrito por Kenneth Wobnick y leído por Juan Miguel Díez. Prefacio El seminario del año 2004 en el cual se basa este libro se tituló simplemente Las tres transformaciones. Cuando lo publicamos en forma de CD se amplió el título a Las tres transformaciones, Nietzsche, un curso de milagros y las etapas de la espiritualidad. Volvimos a la simplicidad en el título de este libro, Las etapas de nuestro viaje espiritual, uno más de la serie La práctica de un curso de milagros, puesto que se centra específicamente en las etapas por las cuales pasamos en nuestro camino a casa. La brillante fábula de Nietzsche, que se puede leer de corrido en el apéndice, provee el marco para nuestra discusión, y la explico en detalle en los capítulos introductorios. Al mismo tiempo que un curso de milagros hace énfasis en la naturaleza no dualista de la realidad, la cual es infinita y eterna, más allá de nuestras categorías empíricas de espacio y tiempo, lados opuestos de la misma ilusión de separación, Se nos dice además que nuestro viaje es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, por eso no pasamos directamente de la ilusión a la verdad, sino que necesitamos dar pequeños pasos, libro de ejercicios, primera parte, lección 193, párrafo 13, frase 7, que nos llevarán a nuestra meta. Estos pasos constituyen las etapas de nuestro camino espiritual, y las tres transformaciones de Nietzsche ofrece una manera muy útil de conceptualizar el viaje. Abrigo la esperanza de que este libro ayudará a los estudiantes a entender el proceso del perdón más ampliamente, tal como se expresa en sus vidas, que será una fuente de estímulo y esperanza a medida que se esfuercen por deshacer su identificación con el sistema de pensamiento de separación y especialismo del ego. Como es costumbre en nuestra práctica, hemos corregido el estilo de la transcripción del seminario original para que resulte más ameno para el lector. Las preguntas y respuestas que son irrelevantes para el tema del libro se han eliminado, mientras que algunas otras se han modificado e insertado en el flujo general del comentario. De principio a fin, nos hemos esforzado por conservar la frescura del seminario. Finalmente, además de la fábula de Nietzsche, el apéndice incluye otras dos piezas a las que me he referido en mis comentarios, el poema de Helen Schugman, Plegaria a Jesús, y la sección Desarrollo de la confianza, del manual para el maestro, la descripción que hace Jesús de las seis etapas de desarrollo del maestro de Dios avanzado. Reconocimientos Le estoy profundamente agradecido a Rosmarie Losasso, la directora de publicaciones de la Fundación, por su valiosísima ayuda en la preparación del libro a partir del seminario original y por pastorear tan fielmente este viaje a través de sus distintas etapas. Como siempre, fue muy útil la ayuda editorial de mi esposa Gloria, un reflejo claro de la constante inspiración que ella es en mi vida y obra. Mi amor y gratitud hacia ella trasciende todas las etapas hasta llegar al cielo. 1. Introducción Friedrich Nietzsche El tema de este libro son las etapas de nuestro viaje espiritual. El marco lo constituyen los escritos de Friedrich Nietzsche, específicamente la sección Las tres transformaciones, de su obra maestra Así habló Zaratustra. Tengo dos razones para hacer esto. La primera es personal. Siempre he apreciado los brillantes discernimientos y el estilo literario de Nietzsche y esta es una grata oportunidad para hablar de él y de su obra. La segunda razón, y la más importante, es que su maravillosa fábula nos provee un incisivo resumen del camino espiritual paralelo a la opinión del curso, como veremos dentro de poco. Es más, para los estudiantes de un curso de milagros es provechoso tener alguna idea de su contexto intelectual desde el punto de vista psicológico, filosófico y espiritual. Para los interesados en el curso puede ser instructivo leer acerca de ideas que se escribieron mucho antes de la escritura del curso y observar que algunas de las comprensiones han existido desde hace milenios. Un curso de milagros no surgió de la nada, pues intelectualmente es parte de una larga tradición con algunos ilustres precursores. Y por eso, cuando nos familiarizamos con los principios del curso y luego leemos la obra de Nietzsche, suelen sorprendernos las perlas de sabiduría de este genio del siglo XIX. Freud decía que Nietzsche poseía un conocimiento de sí mismo más penetrante que cualquier hombre que jamás hubiese vivido o que, probablemente, jamás habría de vivir. Una afirmación extraordinaria viniendo del padre del psicoanálisis. Nietzsche, que vivió de 1844 a 1900, en realidad comenzó su obra con su autoanálisis. Freud, que era doce años menor que él, leyó mucho a Nietzsche durante su juventud y decidió que jamás lo volvería a leer. En sus palabras, Nietzsche era demasiado rico, con lo cual quería decir que era consciente de que Nietzsche estaba diciendo la misma clase de cosas que él, en esa temprana etapa de su vida, estaba simplemente intuyendo. Además, Freud reconoció a su manera la importancia de llegar a conclusiones similares, lo cual le permitiría desarrollar su propia ciencia del psicoanálisis. Creía que leer demasiado a Nietzsche interferiría en ese proceso. Así que, si bien tenía un respeto tremendo a Nietzsche, como se ve claro en la afirmación anterior, en realidad no lo estudió. Curiosamente, varias sesiones de un congreso psicoanalítico celebrado en 1907 o 1908 se le dedicaron a Nietzsche, y fue en una de esas sesiones donde Freud hizo el comentario acerca de su antecesor alemán. Uno de los conceptos psicoanalíticos clave, el IT, el término con que Freud designa el inconsciente, en realidad procede de Nietzsche, indirectamente a través del asociado de Freud, George Grodek, que era más joven. Nietzsche escribió acerca del inconsciente y lo llamó ello, que en alemán se dice es. Escribió el inconsciente tal como lo hizo Freud, salvaje, desenfrenado y, sin embargo, una fuerza que ejerce una influencia tremenda en nuestras vidas. Los traductores de Freud al inglés, en vez de traducir es como id, ello, utilizaron el latín id para que el psicoanálisis pareciese más científico. La influencia de Nietzsche fue extraordinaria, no sólo en Freud, sino en muchos, muchos otros. Incluso se le podría llamar el padre del existencialismo. La famosa aseveración Dios ha muerto, popular en los años 60 y 70, y en cierta medida también a día de hoy, es Nietzscheana. Concluyo esta introducción con un breve resumen de la vida de Nietzsche. Su padre fue parte de una larga línea de pastores luteranos y murió cuando Nietzsche tenía cuatro o cinco años. Sin embargo, la influencia de su padre fue decisiva, y en su edad temprana, Friedrich era profundamente religioso y, de hecho, estudió teología. Todo apunta a que fue un muchachito muy bueno, un niño obediente que siempre hacía lo que se le ordenaba. Había asistido a una escuela privada donde se le daba una educación estricta, y hay una historia que refleja este rasgo de absoluta obediencia. A los niños se les había instruido que caminasen a la escuela y de vuelta a casa a paso lento y mesurado. Un día cayó una tormenta y nuestro amiguito caminó a casa tal y como se le había indicado, sin correr ni buscar refugio. Por eso llegó a casa totalmente empapado. Esta clase de comportamiento contrasta marcadamente con la tendencia iconoclasta de su vida posterior. Friedrich fue criado por su mamá y dos tías, y su genialidad propició que lo enviasen a una escuela donde estudiaría teología y filología, el estudio de los clásicos. Sin embargo, pronto abandonó la teología, y durante el resto de su vida fue un enérgico, cuando no virulento, crítico del cristianismo, es más, de toda religión organizada. Creía que corrompía la moral de las personas y las mantenía en una posición inferior. Una vez se refirió a los sacerdotes como hombres débiles que dirigían a personas aún más débiles. Nietzsche dominaba a la perfección la lengua alemana. Walter Kaufmann, un gran erudito y traductor nietzscheano, se refería a él como uno de los pocos filósofos desde Platón, lo cual significa que incluía a Platón que un gran número de personas inteligentes leían por placer, cosa que no sucedía, por ejemplo, con filósofos como Aristóteles, Hegel o Kant. Nietzsche a menudo escribía en un estilo aforístico, lo cual quiere decir que sus escritos están repletos de aforismos, dichos, fábulas, parábolas y relatos. Esto hace que la lectura sea más fácil, puesto que el lector no tiene que batallar con mucho intelectualismo, algo que Nietzsche aborrecía. Dicho sea de paso, por esa razón, en muchos círculos académicos, Nietzsche nunca fue considerado como un filósofo en el sentido habitual. Con su especialización en filología, Nietzsche recibió el doctorado a la temprana edad de 24 años, algo inaudito en esos años, y fue nombrado profesor de filología en la Universidad de Basilea, en Suiza. Poco después entró en contacto con el gran compositor Richard Wagner. Wagner tenía la misma edad que el padre de Nietzsche, y durante cerca de diez años el hombre mayor se convirtió en un sustituto del padre de Nietzsche, que también era un gran amante de los dramas musicales del compositor. Cabe señalar que en sus días de estudiante, Nietzsche compuso varias piezas musicales, aunque creo que ninguna de ellas ha sobrevivido. Él sentía un gran respeto por Wagner, a quien veía como la esperanza de la cultura alemana, una posición que más tarde repudió. La primera obra importante de Nietzsche fue un libro muy influyente titulado El nacimiento de la tragedia, 1872. Hablaba de la tragedia como una forma de arte, comenzando con los antiguos griegos a quienes descartaba, aduciendo esencialmente que ellos, incluyendo a Sócrates y a Platón en esta categoría, eran demasiado racionales y descuidaban el lado emocional de la vida. Esto reflejaba la distinción entre Apolo y Dionisos que Friedrich Schiller, un prominente poeta alemán, fue el primero en describir. Los apolíneos representan lo intelectual y lógico, mientras que los dionisíacos representan lo impulsivo y emocional. Nietzsche sentía que los griegos se inclinaban demasiado del lado de los primeros, y Richard Wagner era un ejemplo de los segundos. Era el que resucitó la tragedia y le devolvió su emoción. Nietzsche comenzó a romper con Wagner cuando tenía cerca de 30 años de edad, en parte porque creía que su antiguo mentor se había vendido al cristianismo. No era el caso. No obstante, Nietzsche lo veía así. Sin embargo, en realidad la ruptura fue más bien psicológica. Wagner era un hombre que sólo permitía un genio bajo su techo, y por eso no había lugar para este joven intelectualmente precoz que era su protegido. Wagner no podía tolerar la idea de que su brillante hijo fuese igual de brillante, sino más, que él. Por eso, Nietzsche tuvo que escapar de este ambiente que lo sofocaba. No obstante, aunque rompió con Wagner, Nietzsche nunca dejó de escribir acerca de él, tanto positiva como negativamente, hasta el final de su vida, y siempre siguió siendo un defensor de la música de Wagner. Entre los demás libros importantes de Nietzsche se encuentran, Más allá del bien y del mal, de la moral, 1886, la genealogía de la moral, 1887, y el caso Wagner, 1888. Su último libro, Exce Homo, se escribió en 1888, pero no se publicó hasta 1908, mucho después de su muerte. Y en este libro repasa y comenta todos sus escritos. El título se tomó de unas palabras en latín del Evangelio de Juan, que se dice fueron pronunciadas por Poncio Pilatos cuando presentó a Jesús. He aquí el hombre, Exce Homo. Debido a que Nietzsche no valoraba mucho a Jesús, ciertamente no a la figura bíblica, tomar esas palabras como título suponía la afirmación de que Jesús no era el hombre, él lo era. Nietzsche era una persona enfermiza. Padecía continuamente de mala salud y se veía aquejado por un dolor tremendo. Sufría severos ataques de migraña y su visión estaba muy afectada. Sus médicos le exhortaban a no leer ni escribir durante más de una hora diaria, si acaso. Sin embargo, generalmente él pasaba nueve o diez horas al día trabajando y siempre estaba sufriendo. De hecho, en Así habló Zaratustra, su héroe habla acerca de la importancia del sufrimiento y de no negarlo, porque se convierte en motivación para sobrepasarlo. Zaratustra, huelga decirlo, es el alter ego de Nietzsche, su portavoz, por así decirlo. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso en una calle de Turín, Italia, y rápidamente se hundió en la demencia. Pasó los últimos once años de su vida sin hacer absolutamente nada. Vivía con su madre y cuando ella murió, su hermana Elizabeth cuidó de él hasta su muerte en 1900. Hay muchas teorías en torno a su demencia, pero la que los eruditos consideran más plausible es que se debió a la sífilis, que probablemente contrajo cuando era estudiante durante una rara, si no única, visita a un burdel. La enfermedad no tratada siguió su curso durante muchos años, y finalmente sus estragos se manifestaron en 1889, cuando lo abatió la demencia. Su hermana era una figura importante en la vida pública de Nietzsche. Ella era proto-nazi, una nazi antes de que existiese el nacionalsocialismo, y se casó con un hombre que, posteriormente, se convirtió en un miembro activo del partido nazi cuando éste subió al poder. Ella creía en la supremacía del pueblo ario y utilizó las obras de su hermano para apoyar sus creencias en una raza dominante. Por cierto, Elizabeth fue responsable de un gran número de malentendidos sobre la obra de Nietzsche, que con toda probabilidad condujeron a que los nazis abrazaran a Nietzsche al creer que él escribía para ellos. En realidad, ellos interpretaron de manera equivocada todo lo que él escribió, y esto, en buena medida, se debió a Elizabeth, quien corrigió sus obras después que él enloqueciese y corrompió varios de sus conceptos significativos. Siendo dueña de su obra, ella decidió lo que había de publicarse después de tachar lo que no le gustaba y de retener lo que le gustaba. Hasta muchos años después, la gente no pudo volver a sus escritos originales y descubrir que Nietzsche no escribió lo que Elizabeth alegaba que había escrito. Por ejemplo, él hablaba del superhombre, que en alemán es Ibermench, Iber significa por encima de, y mench significa hombre, un concepto clave en Así habló Zaratustra. Es similar a lo que un curso de milagros llama un maestro de Dios avanzado, alguien que puede trascender o sobrepasar el reino animal y el reino humano y trascender el cuerpo. Nietzsche no quiso decir esto en el sentido del curso, de reconocer la naturaleza ilusoria de lo corpóreo, sino más bien que el Ibermench ya no estaría atado por las costumbres y valores del mundo. Elizabeth interpretó que este concepto tan enormemente importante significaba hombre superior, lo cual le rendiría un gran servicio a la doctrina nazi de la raza dominante o suprema. De hecho, muchas de las versiones inglesas de Nietzsche tradujeron el alemán como Superman. Sin embargo, es muy obvio lo que Nietzsche quería decir, porque contrastaba al Ibermench con la palabra unter, que significa abajo. Por eso dijo, por ejemplo, que cuando uno ha de hundirse, uno va a descender al mundo, y por lo visto disfrutaba del juego de palabras entre unter y über. Queda claro de manera patente que no se refería en absoluto a esa acepción de super. Otro concepto importante en el pensamiento de Nietzsche es la voluntad de poder, con lo cual se refería al poder espiritual. Nos convertimos en lo que realmente podemos ser, el Ibermench. Sin embargo, Elizabeth tomó una vez más un concepto significativo de Nietzsche como algo material o militarista, que abrazaba una gran fuerza física, que fue utilizado más adelante por los nazis casi como un eslogan. Las valoraciones negativas que se hacen de Nietzsche a menudo se basan en estos conceptos equivocados. Todo lo que escribió este profundo pensador tiene que entenderse dentro de un contexto espiritual. Esto se aclarará mucho más a medida que examinemos las tres transformaciones. La obra de Nietzsche no se descubrió y apreció hasta después de su muerte, y no se hicieron muchas copias de sus escritos. Apenas conocidos en su época, estos escritos necesitaron de la influyente figura literaria de Stephen Svash, también nietzscheano, y contemporáneo de Thomas Mann, que descubrió y abogó por Nietzsche y su obra. 2. Las etapas de la espiritualidad. Introducción. Pasamos ahora a Así habló Zaratustra, quizás la obra más popular de Nietzsche, y a Las tres transformaciones. Zaratustra fue el gran visionario y profeta persa. Hacia 628-551 a.C., cuyas ideas predominaron en Asia Occidental hasta cerca de 650 d.C., y todavía son sustentadas por miles de personas en India y en el resto de Asia. No se sabe mucho de él, salvo que fue el fundador del zoroastrismo, derivado de la palabra griega para Zaratustra, una de las expresiones más claras del dualismo. Tanto el bien como el mal son reales en el mundo, y de acuerdo con Zaratustra, el bien acabará por triunfar sobre el mal. Realmente esta no era la filosofía de Nietzsche, pero él quería a una antigua figura espiritual como protagonista de su libro. Repito, Nietzsche no tenía en muy alta estima a Jesús, a quien veía como un fracaso por haber muerto demasiado pronto como para haber logrado algo. Es más, no le gustaba lo que el cristianismo hizo de él. Zaratustra fue, por consiguiente, una figura conocida con la que Nietzsche se sentía más cómodo. El libro tiene cuatro partes. Las tres primeras se escribieron con un intervalo de aproximadamente un año entre ellas, y cada parte se escribió en cerca de diez días, prácticamente en un frenesí de creatividad. Estas primeras tres secciones se publicaron en 1883 y 1884, y la cuarta se completó en 1885, pero no se publicó hasta 1892. Como un preludio a nuestros comentarios sobre las tres transformaciones, quiero comentar brevemente algunos pasajes de Así habló Zaratustra, que nos ofrecen el sabor de las comprensiones compartidas por Nietzsche y un curso de milagros, y de ese modo nos pueden servir como telón de fondo para la exposición. Cuando tengáis un enemigo no le devolváis bien por mal, porque así le humillaríais. Es mejor que le deis a entender que os ha hecho un bien. Página 90 Esto se puede entender en el contexto de la sección La corrección del error, del texto. Texto, capítulo 9, sección 3 Nietzsche nos está diciendo que no le demostremos a nuestro hermano que se equivoca, aun cuando pueda estar equivocado desde el punto de vista del mundo. En lugar de eso, necesitamos mostrarle que nos hizo algún bien. El bien, tal como lo entendemos por nuestro estudio de un curso de milagros, es que, sea lo que sea lo que alguien nos haya hecho o dejado de hacer, se convierte en una oportunidad para que nos perdonemos a nosotros mismos. Y ese es el bien. Por lo tanto, si alguien nos está atacando o insultando, no le corresponderíamos haciéndole un mal, ni tampoco haciéndole un bien, por lo que se percibe como un mal. Más bien, elegiríamos mostrarle que tiene razón porque es un hijo de Dios, como lo somos nosotros. De esta manera, lo que la percepción considera como un ataque contra nosotros, se convierte en el vehículo para que nos demos cuenta de ese hecho feliz. Poco después de esto, Zaratustra afirma Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla, sobre todo cuando se la tiene, pero para hacer eso hay que ser muy rico. Página 90 En otras palabras, tenemos que ser ricos dentro de nosotros mismos, es decir, conocer nuestra integridad para poder admitir que estábamos equivocados, aun cuando tal vez hayamos tenido razón con respecto a un asunto específico. Esto nos recuerda una línea muy conocida del curso. ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Texto, capítulo 29, sección 7, párrafo 1, frase 9 Más adelante tenemos el siguiente pasaje totalmente asombroso que aparece al principio del libro, que resuena directamente con la enseñanza del curso de elevarse por encima del campo de batalla. Véase. Texto, capítulo 23, sección 4 Esto significa que retornamos a nuestra mente y nos damos la vuelta para mirar al mundo con Jesús o el Espíritu Santo a nuestro lado, y en ese momento lo vemos todo de manera diferente. He aquí lo que Zaratustra, el portavoz de Nietzsche, enseñaba. Yo ya no tengo nada en común con vosotros, lo que para vosotros es un nubarrón que presagia una tormenta, para mí es esa nube que veo a mis pies, ese negror y esa pesadez que me produce en risa. Vosotros miráis hacia arriba cuando queréis elevaros, yo miro hacia abajo porque ya estoy en las alturas. ¿Quién de vosotros puede reírse y al mismo tiempo estar en las alturas? Quien escala las cimas más altas se ríe de todas las tragedias, ya sean reales o ficticias. Página 67 En otras palabras, Zaratustra les está diciendo a sus oyentes que, aunque tal vez perciban el mundo como un nubarrón que presagia tormenta, desde donde él está, por encima de la nube, sólo merece risa. Aunque aquí las palabras son diferentes, uno puede ver la similitud en cuanto al contenido con, por encima del campo de batalla, del curso. Esto significa que cuando no hemos ascendido al nivel de la mente, donde está Jesús, y por lo tanto estamos en el mundo e identificados con el sistema de pensamiento de separación y cuerpos del ego, tomaremos muy en serio los asuntos del mundo. Sólo cuando estamos por encima de las nubes y miramos hacia abajo, nos damos cuenta de que nada aquí es lo que parece. La obra de Nietzsche está repleta de esta clase de discernimientos, razón por la cual Freud hizo los comentarios que hizo, y por la cual Nietzsche es el filósofo favorito de tantos profesionales y no profesionales. Al igual que las demás obras de Nietzsche, así habló Zaratustra no es un tratado filosófico. Comienza con un prólogo que establece el escenario. Zaratustra, a la edad de 30 años, se va a las montañas y vive allí 10 años completamente solo y logra tener muchas de sus comprensiones. A propósito, si bien es obvio que Zaratustra es un alma espiritual avanzada, no es un iluminado. Está claro que sabe mucho más que la mayoría, pero no ha alcanzado la cima de su capacidad espiritual. Por consiguiente, se puede equiparar con el maestro de Dios avanzado. Véase página 9. Esto refleja también el estado de Nietzsche. Al retornar al mundo, Zaratustra comienza a enseñar acerca del superhombre, el nombre que utiliza Nietzsche para alguien espiritualmente iluminado, el maestro de Dios avanzado, como acabamos de ver. Más adelante, en el transcurso de sus viajes, Zaratustra se encuentra con un volatinero que se cae de la cuerda, muere y se queda tirado en el suelo. Zaratustra considera que su deber es cargar con él, y así lo hace por muchos kilómetros para darle una sepultura digna. Finalmente lo entierra en el hueco de un árbol y entonces dice, se ha hecho la luz en mí. Necesito compañeros de viaje que estén vivos, no compañeros muertos y cadáveres a los que puedo llevar a donde me parece. Página 52. La aseveración de Zaratustra es un símbolo de vivir en el presente y no andar cargando con el pasado, representado por el muerto, con lo cual se establece un paralelo con estas líneas del libro de ejercicios. Aquietate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien, escucha la verdad. Libro de ejercicios. Primera parte. Lección 106. Párrafo 2. Frases de 2 a 4. El maestro va entonces a otro pueblo, con lo cual termina el prólogo, y ahí comienza su enseñanza de las tres transformaciones. Así prepara el terreno para el resto de las cuatro partes del libro. Ahora permítaseme describir brevemente las tres etapas y luego comenzaremos con una exégesis, línea por línea, para mostrar las similitudes de cada etapa con la enseñanza de un curso de milagros. Las tres etapas son el camello, el león y el niño. El camello, la etapa inicial del viaje de uno, describe lo que significa crecer en el mundo. Nietzsche, en las etapas de la espiritualidad, introducción, tiene bastante claro que uno no se convierte en león, y mucho menos en niño, sin ser primero camello, lo cual significa aprender a estar en el mundo. La etapa siguiente es el león, que entonces se da cuenta de que todo lo que el mundo le ha enseñado es falso. La etapa del león, que refleja básicamente la etapa en la que estaba Nietzsche, consiste en ver la falsedad del mundo y dejárselo saber. En otras palabras, decirle no al mundo. Entonces Zaratustra aclara que ese no es el final del viaje, porque todavía tiene que haber el creativo, sí, final. Para eso es necesario el niño. Para Nietzsche, el niño es el símbolo de la inocencia, y el equivalente de lo que encontramos en la lección 182 del libro de ejercicios, el niño en nosotros que quiere ir a casa. No es la imagen de un niño a la cual se refiere Jesús a lo largo del curso, donde nos llama a niñitos que no sabemos nada. Para Nietzsche, el niño es el símbolo de la inocencia y de un nuevo comienzo. Es la visión que Jesús nos ofrece como el feliz efecto de haber sobrepasado la oscuridad de nuestros egos y habernos internado en la luz del perdón. 3. Primera etapa. El camello. Como primera aclaración, en esta pieza la palabra espíritu se podría traducir como mente, aunque en alemán no existe una palabra para mente. La palabra heist, que significa espíritu, suele usarse en su lugar. Es obvio, como veremos, que como Nietzsche está hablando sobre la evolución del espíritu, no se está refiriendo a nuestro yo espiritual, que es inmutable y eterno, sino a la mente dividida o tomadora de decisiones durante el transcurso de su viaje. Os señalo las tres transformaciones del espíritu. La del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Estas son las tres etapas. Podemos hacer una comparación aproximada entre estas y las seis etapas descritas en el desarrollo de la confianza en el manual para el maestro. Manual para el maestro, punto 4, sección 1. Excepto que, en un curso de milagros, las primeras cuatro etapas tienen que ver con el león y no con el camello. Realmente, no hay nada en el curso que tenga que ver con el camello, por razones que explicaré dentro de poco. El poema de Helen, plegaria a Jesús, que empieza con la línea, niño, hombre y luego espíritu, se puede considerar comparable con lo que Nietzsche está diciendo. El niño es el camello, el hombre es el león y el espíritu sería el niño de Nietzsche. Nietzsche está diciendo que hay mucho que nos resulta difícil en nuestro viaje. Lo que se nos pide que hagamos, como sabemos por nuestro estudio del curso, es que nos desprendamos del ego. Esto es lo que resulta una cosa pesada e incluso la más pesada, porque tenemos mucha resistencia a estar sin nuestro especialismo. He aquí ahora la primera etapa. La voy a presentar desde la perspectiva de Nietzsche y luego comentaremos su significado e implicaciones para nuestro trabajo con un curso de milagros. ¿Qué hay que sea pesado?, se pregunta el espíritu sufrido, arrodillándose como un camello, ansioso de llevar una pesada carga. ¿Qué es lo más pesado, héroes?, pregunta el espíritu sufrido, para que cargue yo con ello y se complazca mi fortaleza. ¿No es lo más pesado humillarnos para herir nuestra soberbia o mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría? Nietzsche está hablando del muy importante concepto de la humildad. Humillarnos para herir nuestra soberbia. La soberbia es un fenómeno que se encuentra de manera casi universal en los adolescentes y adultos jóvenes que piensan que lo saben todo y que el mundo no tiene nada que enseñarles. Recordemos la famosa exclamación de una generación anterior, según la cual no hay que confiar en nadie que pase de los 30, porque lo que saben ya es irrelevante. Zaratustra está diciendo que nos humillamos para poder aprender. Mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría es darnos cuenta de que todo lo que no sabemos, la necedad de nuestra manera de pensar y de nuestra vida, con lo cual acabamos burlándonos de lo que consideramos nuestra sabiduría. Como nadie que pase de los 30 años sabe nada que siga siendo relevante, ¿para qué leer cualquier cosa suya? Filósofos, psicólogos, teólogos y otros por el estilo solo son tediosas personas anticuadas que no entienden cómo es el mundo en realidad. Lo que implican con claridad las palabras de Zaratustra es que si no aprendemos a vivir dentro del sistema de pensamiento del ego, si no nos sentimos cómodos con nuestro ego, con nuestro cuerpo o con el mundo, jamás podremos sobrepasarlos. Es interesante que Nietzsche mismo llegase a ese punto. Pasó por la etapa del camello siendo un estudiante obediente, aprendió y estudió. Solo entonces pudo decir que nada tenía sentido. Su propia vida se convirtió en un maravilloso ejemplo de cómo uno empieza como un camello y termina como un león, rechazando los valores del mundo. Sin embargo, en realidad, él no se convierte en un niño. Aunque tiene intuiciones de lo que significa esa etapa, es obvio que él jamás la alcanzó. Es un hombre que está en medio del viaje, ha recorrido un buen trecho y es más entendido que las personas a las que está hablando, pero todavía no ha llegado ni se aprecia de haber llegado. Se podría comparar a Nietzsche con Moisés, de pie en la montaña, contemplando la tierra prometida que está más allá del río, pero sin poder cruzarlo. Nietzsche describía esta tierra, sabía que estaba ahí, pero permanecía fuera de ella. Sin embargo, tenía claro lo que significaba ser un león y que no se podía ser un león sin convertirse primero en camello. Más adelante expondremos las implicaciones de esto para nuestro estudio de Un curso de milagros. Ahora, Nietzsche hace una serie de preguntas con respecto a varias características que, según dice, forman parte del proceso de humillarse. Podemos ver esto a través de la lente del curso, aprender a ser un ego y a vivir en el mundo. No negamos al ego hasta que primero aprendemos que tenemos un ego. No decimos que no somos un cuerpo hasta que aprendemos primero que lo tenemos y nos sentimos cómodos con él. Si huimos del cuerpo por no poder lidiar con nuestras necesidades físicas y psicológicas, ¿cómo podremos trascenderla satisfactoriamente? Siempre actuaríamos motivados por el miedo y la culpa, que sólo sirven para hacer real el cuerpo en nuestra experiencia. Lo que aborrecemos es tan real como lo que amamos. Aversión y ataque sólo son las dos caras de la moneda de la aparente realidad del cuerpo. O apartarnos de nuestra causa en el momento en que triunfa. Subir a las altas montañas para tentar al tentador. Humildad significa, en parte, que no les erigiríamos monumentos a nuestros éxitos. Nietzsche está hablando de no dormirnos en nuestros laureles. Por ejemplo, si uno es estudiante y aprueba un curso con un 10, o consigue un título, uno deja atrás ese logro y sigue adelante. No debemos tener la ilusión de haber llegado cuando no hemos llegado. Esto no excluye que subamos a las altas montañas, que nos esforcemos por tener éxito, por tener metas y lograrlas. Más bien, esto se refiere a los años formativos, por los que todos pasamos cuando aprendemos a vivir en el mundo y tenemos aspiraciones, tanto educativas como vocacionales y personales. El problema nunca está en tener metas ni en haberlas alcanzado, sino en nuestra inversión en ellas. En utilizar los logros mundanos como una forma de especialismo, cuyo propósito es que los ídolos del amor y la autoestima sustituyan a los genuinos sentimientos de dignidad y paz que sólo proceden de la aceptación de nuestras mentes correctas. Por esta razón, un curso de milagros no es para niños ni tampoco para niños crecidos. Es para los que han alcanzado cierto nivel de madurez social, física y psicológica y más o menos han triunfado en el mundo. Han subido a las altas montañas y han desarrollado sus egos en el sentido mundano, que es el significado de «tentar al tentador». No obstante, no se quedan ahí porque se dan cuenta de que la montaña que acaban de escalar es simplemente parte de una cordillera mayor y más gloriosa. Por eso no se detienen. Eso es humildad. Logran sus metas mundanas y personales, pero no se detienen en ellas porque, si lo hacen, terminarán sin nada. Una vida en el desierto de culpa, miedo y especialismo del ego. O alimentarnos de las bellotas y de los pastos del conocimiento y pasar hambre en el alma por amor a la verdad. En otras palabras, siempre estamos deseando más, pues no estamos satisfechos con lo que tenemos. Buscamos el conocimiento, pero nos damos cuenta de que siempre queda algo más por aprender. La sabiduría de los jóvenes es saber que hay mucho más que aprender, que el presente es sólo una etapa que nos lleva hacia algo más. Joven se refiere así a los que no han alcanzado el nivel de madurez que les permitiría dar el próximo paso, el de renunciar a todo lo que han aprendido hasta ahora. No podemos pasar a la próxima etapa si no somos fieles a los requisitos del camello, si no llevamos las cargas del mundo. Recordemos la expresión popular el que quiera azul celeste, que le cueste. O sea, no hemos de pensar que somos más sabios o que estamos más avanzados espiritualmente de lo que estamos. No le podemos decir no al ego, ni podemos decir no soy un cuerpo, como afirma el libro de ejercicios una y otra vez, a menos que pasemos primero por todas las etapas de creer que somos un cuerpo y tenemos un ego. De lo contrario estaríamos incurriendo claramente en la negación y del que difícilmente podría decirse que es un estado espiritual. Esta es una de las razones por las que el pensamiento de Nietzsche es tan profundamente importante y por la que su obra es tan intuitiva. Él reconocía la necesidad del crecimiento. O estar enfermo y despedir a los que vienen a consolarnos y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que nosotros queremos decirles. Llegamos a darnos cuenta de que no queremos seguir centrándonos en la autocomplacencia, en la satisfacción de nuestras necesidades ni en hacer que la gente nos tenga lástima. Mandamos de paseo a las personas que quieren consolarnos y tenernos lástima o tratarnos con tiento, con lo cual nos sojuzgan al reforzar nuestra autoimagen de incompetencia. Lo que en verdad queremos son personas que nos acepten donde estamos y luego nos ayuden a crecer. Queremos personas sordas a nuestras autocomplacencias, exigencias de especialismo y pataletas. Así es como comenzamos a reflejar la sabiduría que sólo llega mucho más tarde, cuando, según la fábula de Nietzsche, nos convertimos en niños. O zambulirse en unas aguas sucias si son las aguas de la verdad y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos. La vida espiritual es un trabajo difícil. Tenemos que explorar las tenebrosas profundidades de la psique, los abismos del ego, sumergirnos en aguas sucias si son las aguas de la verdad y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos. En el caso típico, muchas de las personas que están en un camino espiritual, incluidos los estudiantes de un curso de milagros, no quieren ensuciarse las manos con el ego en absoluto. Solemos referirnos a ellas como los simplones felices, personas que tapan todo lo negativo. A esto se refiere Jesús cuando dice que el Espíritu Santo caminará con nosotros a través del aparente terror hacia nuestro Dios que está más allá. Texto, capítulo 18, sección 9, párrafo 3, frases 7 a 9. El aparente terror es el sistema de pensamiento de culpa y juicio del ego, las aguas sucias de frías ranas y calientes sapos. Para esto es para lo que estamos aquí y para lo que fabricamos un mundo y un cuerpo, para dejar fuera a Dios. Libro de ejercicios, segunda parte, punto 3, párrafo 2, frase 4. Y por eso, antes de que podamos perdonar al ego y lo que ha hecho con nuestro cuerpo y con los cuerpos de otros, primero tenemos que saber lo que nuestras mentes han hecho o creen haber hecho. Tenemos que aprender que nuestro yo no es un prístino, hermoso e inocente niño. Es un caliente sapo y una fría rana. Las aguas de la mente errada son tenebrosas y sucias. Por eso necesitamos estos años formativos de nuestra vida, cuando estudiamos y nos convertimos en algo, o por lo menos adquirimos algo de experiencia en áreas tales como las relaciones interpersonales, la educación, la vocación, el ganar dinero y quizás en tener una pareja y criar una familia. Esto quiere decir ensuciarnos las manos al tratar con las cosas elementales de estar en el cuerpo, viviendo en un mundo árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Libro de ejercicios, segunda parte, punto trece, párrafo cinco, frase uno. Evitar esto es evitar lo que al final nos fortalecerá. Por consiguiente, no podemos convertirnos en leones hasta que primero nos convirtamos en camellos y llevemos la carga de lo que significa vivir aquí. O amar a quienes nos desprecian y dar la mano al fantasma cuando trate de asustarnos. Así habló Zaratustra, está repleto de alusiones bíblicas, al igual que muchas otras obras de Nietzsche. Como vimos anteriormente, Nietzsche estudió la Biblia en su juventud, y aunque rechazaba su enseñanza, definitivamente sabía lo que decía. En el sermón de la montaña, Jesús decía que debemos amar a los que nos desprecian u odian. Mateo 5, 44. Y Nietzsche está diciendo que no sólo debemos amar a los que nos desprecian, sino también tenderle la mano al fantasma que trate de asustarnos. En otras palabras, que abracemos todo lo que pasa aquí. Esta es una parte esencial de su filosofía. El concepto del eterno retorno es probablemente el concepto más importante en toda la obra de Nietzsche. Sin embargo, paradójicamente, rara vez se refiere a él. Lo menciona en La Gaya Ciencia, 1882, un libro que escribió antes de Zaratustra. Cuando Zaratustra habla de ello en la tercera parte, lo hace con gran trepidación, casi como si tuviese miedo incluso de decir las palabras. De hecho, en un lugar no las dice. Las dicen los animales con los que siempre camina. Sus dos compañeros más importantes son el águila y la serpiente. El águila porque lo ve todo y es orgullosa, y la serpiente porque es sabia. Por consiguiente, sus animales son los que le hablan del eterno retorno, la idea de que cada cosa que nos ha sucedido y que ahora nos está sucediendo, ocurrirá una y otra y otra vez. Incluso el más mínimo detalle recurrirá continuamente. Por ejemplo, en un pasaje, Nietzsche llega a decir que la araña que se arrastra a la luz de la luna volverá a arrastrarse una y otra vez. Esta idea, que obviamente es muy temible para Nietzsche, fue utilizada por él como una prueba determinante para ver cuán avanzadas espiritualmente estaban las personas, cuán cómodas o incómodas se sentían con este concepto. En realidad, no lo desarrolló en su pensamiento, lo cual nos lleva al meollo del problema, la incapacidad de Nietzsche para integrarlo en su filosofía o en su vida personal. Podemos aplicar el punto de vista del curso con respecto al tiempo al punto de vista que Nietzsche tiene del eterno retorno. En un curso de milagros, Jesús enseña que, como ya todo ha pasado, estamos simplemente repasando mentalmente lo ocurrido. Libro de ejercicios, primera parte, lección 158, párrafos 3 y 4. Texto, capítulo 28, sección 1, párrafo 1, frase 6. Viendo, por así decirlo, viejos vídeos. Esta idea, y podemos suponer que esto es lo que intimidaba a Nietzsche, en realidad está diciendo que nada aquí es significativo. Ver las primeras lecciones del libro de ejercicios. El superhombre es el ideal espiritual de Nietzsche. No evitamos lo que pasa, sino que lo abrazamos. Abrazamos igualmente a las personas que nos desprecian y los incidentes que nos intimidan. No tratamos de evitar lo que tenemos entre manos, porque, como enseña el curso, eso garantiza que se repita incesantemente una y otra vez. Nietzsche está diciendo que tenemos que elevarnos por encima de la nube, el campo de batalla del curso, y de ese modo nos liberamos de ver el mundo como algo trágico y serio. Así, con el tiempo aprendemos a reírnos de lo que pasa. Recordemos las palabras de Jesús en el texto. No es fácil percibir tal ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, mas no su frívola causa. Sin causa, sus efectos parecen ciertamente ser tristes y graves. Sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. Texto, capítulo 27, sección 8, párrafo 8, frases de 4 a 7. La causa es la creencia de nuestra mente en el pecado de la separación que en realidad nunca ocurrió. En otras palabras, adquirimos conciencia del eterno retorno de todo, y el curso nos ayuda a entender esto como el eterno retorno del sistema de pensamiento del ego que trasciende el tiempo y el espacio. No es lineal, así que la misma cosa sucederá una y otra vez mientras sigamos dormidos. Por consiguiente, siempre estamos viendo viejas películas repetidas. El reto, no obstante, es sobrepasar el sistema de pensamiento del ego sin negarlo. En un sentido, esta es la manera en que Nietzsche lidió con su propio sufrimiento. Padecía constantemente fuertes dolores, pero, en vez de evitarlos, aunque sí tomaba medicamentos para ellos, sentía que debía abrazar su destino en la vida y no huir de él. No está hablando de causarse deliberadamente sufrimiento a uno mismo ni de ser un masoquista, sino más bien de aceptar lo que haya en nuestro guión y, a continuación, aprender a mirarlo de manera distinta. Esa es la tarea del camello. Adquiere las herramientas para sobrevivir en el mundo material de cuerpos físicos y psicológicos. Aprende a llevarse bien con los demás y a enfrentar las cosas básicas de la vida. Alimento, albergue, sexualidad, emociones, educación, y a adquirir las distintas destrezas y habilidades necesarias para el proceso de ganarse la vida y sobrevivir aquí. Jung era también un gran admirador de Nietzsche. Hablaba de dos etapas importantes en la vida. La primera mitad le corresponde esencialmente al camello, aunque Jung no utilizaba esa imagen. La segunda comienza cuando uno empieza a contemplarlo todo desde un punto de vista espiritual. Jung no presentaba una línea divisoria precisa, pero sostenía que durante nuestros primeros 30 o 35 años dominamos la vida en el mundo, y sólo después de esa edad podemos rebasar esa línea de manera satisfactoria. No podemos correr hasta que podamos caminar, ni podemos caminar hasta que podamos gatear. Se requiere una humildad tremenda para poder decirse uno a sí mismo, todavía no he llegado, pero este es el periodo de mi vida en el que aprenderé a lidiar con mi cuerpo y sus relaciones con otros cuerpos y con el mundo. Seré un camello, tendré logros y metas, pero no seguiré apegado a ellos, porque sé que estoy en un viaje y que esto es sólo una parte de él. Este sería el reflejo de la sabiduría que se puede encontrar en una persona más joven. Saber intuitivamente que lo que uno está haciendo es parte de algo mayor. Pero, volviendo a plantear este importante punto, no podemos entender verdaderamente esta perspectiva más amplia hasta que nos haya costado lo nuestro. Esta actitud de humildad es la que mejor caracteriza el significado que Nietzsche da a ser un camello. La humildad de vivir en el mundo, de aprender de él y de crecer dentro de él, sin tratar de espiritualizar las cosas prematuramente. Por eso, un curso de milagros no es para personas que aún estén luchando con su identidad física y psicológica. El peligro radica en que hay una fuerte tendencia a utilizar el curso como un medio para anegar nuestro ego, en vez de contemplarlo. No podemos desprendernos de nuestro ego hasta que primero sepamos que tenemos un ego. Y así, repito, pasamos la primera parte de nuestra vida desarrollando y lidiando con el ego y con nuestras necesidades corporales. Teniendo en cuenta todas las cuestiones del desarrollo natural que enfrentamos, no tendría sentido decir que todo esto es una ilusión, que somos mentes, no cuerpos, y que además ni siquiera estamos aquí. Estas enseñanzas metafísicas del curso no significan nada para nosotros en esta etapa inicial. En cambio, lo significarán todo cuando lleguemos a la etapa del niño, de Nietzsche, que constituye el final del proceso. Una vez más, esta fase del viaje requiere una gran humildad. Una de mis historias favoritas acerca de la humildad guarda relación con Bruno Walter, un titán entre los directores de orquesta del siglo XX. Su Beethoven, Schubert y Brahms eran maravillosos. Su Mahler era algo fuera de este mundo. Y su Wagner era excepcional. Pero para él, Mozart era el compositor más entrañable. Cuando se escucha su interpretación de Mozart, se puede oír el amor como en ninguna otra. Durante una entrevista que concedió casi al final de su vida, este gran director dijo que no podía concebir cómo los directores jóvenes podían dirigir música que no entendían. Decía de sí mismo que esperó a cumplir sus 50 años de edad, mucho tiempo para un músico, antes de atreverse a dirigir la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Hay una profunda tristeza en esta música. Y de hecho, un gran crítico musical se refirió a la Sinfonía como el Getsemaní de Mozart, puesto que describe una desoladora experiencia por lo general ausente en la obra del compositor. Walter dijo que no se le hubiera ocurrido dirigir esta obra públicamente sin tener la suficiente madurez para entenderla. Se estaba comparando con directores que están dispuestos a dirigir cualquier cosa sin entender verdaderamente la profundidad de la música, una carencia que desgraciadamente se oye en sus interpretaciones. Esta, entonces, es la humildad de la cual habla Zaratustra. Es lo mismo que ocurre con personas que han leído el curso una o dos veces e inmediatamente comienzan a enseñarlo o a escribir acerca de él. No estoy diciendo que se deba esperar hasta cumplir 50 años para estudiar un curso de milagros, pero la arrogancia de presentar algo que no se ha entendido siempre debería ser objeto de nuestra atención. Por ejemplo, hay personas que han tratado de enseñar el curso sin leerlo en absoluto, pues pensaban que era igualito a otro sistema de pensamiento espiritual con el cual estaban familiarizados. Hay una arrogancia ahí que no es parte de la vida del camello. Recordemos, el camello es el que lleva las cargas del mundo que él fabricó. Es el mundo al que nosotros elegimos venir. Desde un punto de vista de mentalidad correcta, venimos aquí para aprender nuestras lecciones de perdón. Pero no podemos aprender lecciones a menos que tengamos un aula escolar y un programa de estudios, por no hablar de tener un maestro. El aula escolar y el programa de estudios son nuestras vidas y relaciones, y esto significa batallar igual que todos los demás con la supervivencia física y emocional del cuerpo en el mundo. En algún momento, cuando estamos demasiado inmersos en el mundo, citando a Wordsworth, decimos, tiene que haber otro camino, en la vida tiene que haber más que lo que estoy haciendo. Entonces es cuando despedimos a nuestro maestro y damos entrada a Jesús, lo cual se refleja en esta oración compuesta de dos fragmentos de un curso de milagros. Renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues no fuiste un buen maestro. Texto, capítulo 12, sección 5, párrafo 8, frase 3. Texto, capítulo 28, sección 1, párrafo 7, frase 1. Entonces todas nuestras destrezas y aptitudes, así como nuestras experiencias, tienen un propósito diferente y se convierten en el aula escolar donde nuestro nuevo maestro, Jesús, nos instruye con el objetivo de llevarnos a casa. Si Jesús ha de ser nuestro maestro, necesita un libro de texto del cual enseñarnos y este, repito, es nuestra vida. Todas nuestras experiencias, positivas y negativas, triunfos y fracasos, son las herramientas que Él necesita. En otras palabras, necesitan nuestras vidas como camellos. Las personas que fingen ser inocentes, santas y estar espiritualmente avanzadas, en realidad no desean ser sus discípulos, pues sienten que ya han aprendido todo lo que hay que saber. Jesús no necesita pseudo-leones que se quejen del apocalipsis del mundo cuando realmente les aterra, aunque aparenten todo el tiempo lo contrario. Él no puede ayudar a los que se hacen pasar por nihilistas espirituales y afirman que aquí nada significa nada, cuando realmente están llenos de culpa y angustia con respecto a un mundo del cual intentan huir. Jesús, por lo tanto, necesita personas que sean verdaderos camellos. Por eso, en un curso de milagros no hay absolutamente nada acerca de esta primera etapa. Su premisa subyacente es que las personas que llegan a su curso ya han alcanzado cierto nivel de madurez psicológica, física y social. No necesitan ser perfectamente maduros, pero sí tienen que estar en un nivel de madurez que les permita leer que no son un cuerpo, que el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Libro de ejercicios, segunda parte, punto 3, párrafo 2, frase 1. Que, además, todo esto es una ilusión y que no estén de acuerdo con estas aseveraciones metafísicas por la razón equivocada. En un curso de milagros hay una suposición tácita de que las personas que se le acercan y tratan de convertirlo en su camino espiritual ya son camellos. Ahora se dan cuenta de que están en el desierto, el mundo es el desierto y están listas para contemplar el mundo de manera diferente, lo que constituye la función del león. Antes de pasar a la etapa del león quiero profundizar un poco más en lo que significa estar cómodo con el ego. Esta jamás sería la idea del ego, puesto que el ego jamás nos permite sentirnos cómodos con el ego mismo. Nuestra reacción típica frente al ego, bien sea el nuestro o el de otros, es hacer algo, atacarlo o juzgarlo, sentirnos culpables con él, tratar de arreglarlo, sanarlo, abrazarlo o desestimarlo e incluso tratar de negar que existe. Sentirse cómodo con él en el marco de las ideas de Nietzsche es abrazarlo como una parte de nuestra experiencia, lo cual significa abrazarlo como algo que hemos elegido. El tema clave en un curso de milagros, el corazón del perdón es contemplar al ego. Esto significa mirar al ego, acompañados del Espíritu Santo o Jesús, lo cual quiere decir mirar al ego sin juzgar. Por eso leemos El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. Libro de ejercicios, segunda parte, punto uno, párrafo cuatro, frases uno y tres. Cuando nos enfrentamos a alguna forma del error original de la separación, Jesús nos exhorta con palabras que nos dicen muy específicamente cómo lidiar con el ego. No llames pecado a esa proyección, tampoco las revistas de culpabilidad, pero sobre todo no le tengas miedo. Texto, capítulo dieciocho, sección uno, párrafo seis, de frases siete, a nueve. Por eso no decimos que el ego sea pecaminoso ni nos sentimos culpables. Esto significa que no lo atacamos ni lo cambiamos y desde luego no fingimos que no existe. Simplemente aceptamos al ego porque ya lo hemos elegido y esto entonces nos permite tener la oportunidad de cambiar de mentalidad respecto a nuestra decisión equivocada. Un curso de milagros ayuda a entender que hemos elegido al ego para alejar el amor de Dios. Así aprendemos a mirarlo y a no tomarlo en serio porque en verdad no podemos separarnos de Dios, aunque en nuestro estado alucinatorio creamos que lo hemos hecho. En otras palabras, no concedemos al ego, en nosotros ni en otro, poder alguno sobre esa experiencia de amor y paz interior. esta idea es un comentario sobre esta importantísima línea del texto. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad donde todo es uno. Texto, capítulo 27, sección 8, párrafo 6, frase 2. El problema es que nosotros sí tomamos en serio el pensamiento de separación y olvidamos reírnos de la insignificancia e inherente demencia de esta creencia fundamental del ego. La respuesta del Espíritu Santo a esta diminuta idea loca es la amorosa y apacible sonrisa que no hace absolutamente nada, razón por la cual todo el mundo ha odiado al Espíritu Santo y a cualquiera que lo represente. Cuando hacemos algo con respecto al ego o con respecto a cualquiera de sus manifestaciones lo hemos hecho real. Al luchar contra él y tratar de cambiarlo lo único que hacemos es reforzar su realidad para nosotros lo cual significa que jamás nos libraremos de él. Por eso la última etapa no es la del fuerte león que se opone de manera desafiante al mundo sino la del niño inocente. Debe destacarse que la risa de la que habla Jesús no es ni sarcástica ni burlona ni es la experiencia física de la risa ni Nietzsche ni Jesús se refieren a la risa en sentido literal. La risa física podría ser una expresión del reír interno pero ellos se están refiriendo ver que lo que pase a nuestro alrededor o dentro de nosotros no tiene poder para arrebatarnos el amor y la paz que están en nuestras mentes. Esto significa que nada de lo que pase puede ser tan serio en contra de lo que es a menudo nuestra experiencia porque no puede cambiar ni eliminar lo que es lo más importante para nosotros. Realmente la risa es la corrección del Espíritu Santo para la característica del ego de tomarlo todo tan en serio. Para reafirmar este importante punto no estamos hablando de reírnos físicamente de alguien ni de los problemas. Risa es la palabra que simboliza el contenido de no concederle a algo externo ningún poder sobre nuestras mentes con lo cual deshacemos la seriedad del ego con respecto a un mundo que él nos hace percibir como real y amenazante. Antes de poder llegar a esa etapa primero tenemos que sentirnos cómodos con el mundo del ego. Esto es obligatorio para progresar. Al contemplar esta idea de abandonar el mundo del ego después de habernos sentido cómodos en él se entrevé un importante principio del Buda compasión por todos los seres sensibles. Esto se refleja en el concepto de la verdadera empatía en un curso de milagros. Texto capítulo 16 sección 1 No se puede tener compasión por alguien a menos que se tenga por todos los seres. Es todo o nada. Tenemos compasión por todas las personas o por ninguna de ellas. Ciertamente Buda habría estado de acuerdo dada su creencia de que este es un mundo de sufrimiento. Si pudiésemos hacer lo que decía Zaratustra y elevarnos por encima de la nube contemplaríamos la tragedia y nos reiríamos. No sarcásticamente sino con la actitud de compasión por todos los que piensan que están aquí lo cual es la fuente de todo sufrimiento. Al estar por encima del campo de batalla reconocemos que la filiación es una y que nadie está separado de nosotros. La filiación es una en el sentido de que todos compartimos la misma mente dividida así como la misma mente que está más allá de la separación. Al contemplar el mundo desde arriba reconocemos que todo él adolece del dolor común de creer que está separado de Dios y que jamás podrá regresar lo cual está muy bellamente expuesto al comienzo de la lección 182 Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Ahí Jesús habla del dolor de estar atrapado aquí como un extraño sin saber cómo volver a nuestro hogar y sin siquiera creer que exista un hogar al cual podríamos regresar aunque conociéramos el camino. La primera parte de la lección expresa la idea de que todo el mundo sabe de lo que Jesús está hablando. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamase a regresar si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda. No obstante sigues sintiéndote como un extraño aquí procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente no más que una leve punzada a veces que en otras ocasiones apenas recuerdas algo que descartas sin ningún miramiento pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Libro de ejercicios primera parte lección 182 de párrafo 1 frase 1 a párrafo 2 frase 1 En consecuencia aquí todo el mundo merece compasión porque todo el mundo adolece de la misma soledad y alienación. En verdad el meollo de todas las relaciones especiales que nos impulsa a buscarlas una tras otra tras otra tras otra es esta sensación de soledad profundamente arraigada. Queremos desesperadamente la compañía y el consuelo de otro cuerpo con la esperanza mágica de mitigar el dolor de la mente por sentirnos separados de nuestra fuente. Este fue el pensamiento que al principio nos motivó a fabricar un mundo y luego a escondernos como fragmentos dentro de cuerpos separados. Todos sentimos este dolor pero cada uno de nosotros lo experimenta de manera diferente. Algunas personas lo disfrazan muy bien otras no. Sin embargo mientras nos identifiquemos con estar en un cuerpo que vive en este mundo tenemos que experimentar dolor. Por el hecho de tener este dolor todo el mundo merece compasión. Alguien que no tuviese ego aunque fuese por un instante por no hablar de alguien que se haya convertido en un maestro avanzado o en un superhombre conocería ese dolor en toda la gente. Entonces ¿cómo podría el corazón de esa persona no compadecerse de todo el mundo no sólo de los buenos o de los malos sino de todos sin excepción? A propósito la palabra hombre en alemán Mensch se refiere al homo sapiens como especie no denota género. Por eso ser un superhombre significa reconocer la unidad esencial de todas las cosas vivientes todos los seres sensibles tanto la unidad de Cristo como la unidad de creer que estamos separados de Cristo. Para concluir esta parte de nuestros comentarios permítaseme ofrecer otros dos modelos que establecen un paralelo con las enseñanzas de Nietzsche y con lo que aprendemos en un curso de milagros. El primero es Beethoven cuya vida representa maravillosamente lo que Nietzsche está diciendo. Mencioné anteriormente que Nietzsche era un amante de la música y que además era músico. Cita a Beethoven bastantes veces en sus escritos pero en realidad no comenta sobre él o su música. De hecho Wagner es el único compositor del que habla. No obstante en algún nivel tiene que haber conocido la música de Beethoven y puede que incluso supiera intuitivamente que los tres períodos que caracterizan su obra son un ejemplo perfecto del camello el león y el niño. El primer período de la música de Beethoven constituido esencialmente por los primeros 32 años de su vida hasta el 1803 el año de la tercera sinfonía la heroica es un ejemplo del camello a Beethoven le costó lo suyo sin duda este no es el periodo de su música más excelsa compuso dos conciertos para piano y dos sinfonías las primeras 20 sonatas para piano y los primeros seis cuartetos de cuerda son composiciones maravillosas pero ninguna de ellas le hubiera asegurado su reputación como uno de los compositores más grandes del mundo en este período inicial la música de Beethoven obedecía las leyes y seguía las normas de la escuela clásica de Mozart y Haydn de vez en cuando uno oye un atisbo de lo que vendría más adelante pero es fugaz otro ejemplo maravilloso es Aristóteles discípulo de Platón estos dos gigantes de la filosofía estaban en los extremos opuestos del espectro intelectual y de hecho constituyen los pilares de la filosofía occidental tal como se describe en la famosa pintura de Rafael la escuela de Atenas la filosofía de Platón nos lleva hacia adentro mientras que la de Aristóteles nos conduce hacia afuera con todo lo majestuosamente brillante que es el sistema de Aristóteles sigue siendo un sistema del mundo hay que reconocerle a Aristóteles y lo menciono aquí porque viene al caso que él permaneció con Platón hasta la muerte del maestro y sólo entonces se marchó para formar su propia escuela y producir su impresionante obra en otras palabras a él también le costó lo suyo si bien la influencia de Platón en su pensamiento es evidente siguió su propio camino pero hasta donde sabemos Aristóteles respetaba a su maestro y no atacó a la academia la escuela de Platón aprendió todo lo que pudo y luego emprendió su propio camino como hizo Beethoven cerca de dos milenios más tarde en resumen la etapa del camello es donde aprendemos nuestro oficio aprendemos acerca del cuerpo y del mundo aprendemos todo lo que haya que aprender como parte de nuestra aula escolar de nuestro guión no intentamos adelantarnos o impartirnos espiritualidad a nosotros mismos sino que dejamos que evolucione lentamente como inevitablemente lo hará del mismo modo que uno deja que una planta crezca a su propio ritmo y de pronto comienza a dar una hermosa flor no nos hacemos espirituales sino que permitimos que lo espiritual nos llegue a su debido tiempo cuando estemos listos 4 segunda etapa el león al final de su exposición en torno a la humildad Nietzsche caracterizó la primera etapa aprender a estar en el mundo como una carga pues con todo esto que es lo más pesado de todo carga el espíritu sufrido como el camello cargado que se interna en el desierto también el se interna en el desierto esto nos lleva a la segunda etapa en donde el camello ahora cargado se interna en el desierto el símbolo de la aridez del mundo y pasa a transformarse en león como hemos visto pasamos la primera parte de nuestra vida aprendiendo a dominar el mundo y nuestro cuerpo aprendiendo a lidiar con nuestros impulsos y necesidades y con todo lo físico y psicológico que creemos que determina quienes somos también aprendemos a llevarnos bien con otros cuerpos todo esto es parte de aprender a estar en el mundo lo cual incluye ganar suficiente dinero para poder sobrevivir en él habiendo completado esta etapa de nuestro aprendizaje según Jung la primera mitad de la vida comenzamos a darnos cuenta de que el mundo en sí es un desierto desprovisto de vida verdadera fuera del cielo no hay vida texto capítulo 23 sección 2 párrafo 19 frase 1 pero en pleno desierto se produce la segunda transformación la del espíritu en león ansioso de conquistar su libertad como si fuera una presa y ser dueño y señor de su propio desierto va en busca de su último amo decidido a enfrentarse con él y de su último dios ansioso de luchar con ese gran dragón y de vencerle el dragón es el símbolo de la sociedad y del mundo y como lo explicará Nietzsche el cuerpo del dragón está lleno de escamas cada una de las cuales tiene la palabra debes realmente algunas de las escamas podrían con la misma facilidad decir no debes así las escamas del gran dragón representan todo lo que la sociedad y las religiones dicen que debemos hacer así como lo que no debemos hacer repito pasamos la primera parte de nuestra vida aprendiendo a vivir con el dragón a vivir con los debes del cuerpo debes respirar comer beber y aprender a satisfacer tus necesidades de lo contrario morirás por consiguiente aprendemos a temprana edad a manipular a los adultos de nuestra vida para que se satisfagan nuestras necesidades luego crecemos y los debes se convierten en debes ir a la escuela aprobar los cursos aprender un oficio desarrollar una habilidad o destreza y ganar dinero luego tenemos que decidir cómo hemos de ganar dinero de lo contrario no podremos comprar alimento tener ropa y un lugar donde vivir en la primera etapa parafraseando las palabras del curso el mundo que vemos nos ofrece algo que deseamos libro de ejercicios primera parte lección 128 nos ofrece supervivencia y la satisfacción de nuestras necesidades físicas y psicológicas todavía no hemos llegado al punto de nuestro desarrollo en el que tenemos necesidades espirituales así como hay etapas evolutivas en la adquisición de destrezas caminar hablar usar el inodoro y razonar también hay etapas evolutivas en la espiritualidad sin embargo no llegamos a estas segundas hasta que primero hemos atravesado con éxito las primeras lo cual significa aprender a vivir en el mundo del dragón el mundo de los debes y no debes ciertamente parte de lo que Nietzsche tenía en mente eran los famosos debes y no debes bíblicos los diez mandamientos que legislan esencialmente cómo hemos de vivir moral y éticamente en el mundo por eso en esta primera etapa también tenemos que aprender a afrontar la religión porque en cierto sentido la religión es inevitable aquí sin importar si creemos o no en una teología en particular la religión formal dicho sea de paso es otro aspecto de los debes y no debes que jamás se debe confundir con la espiritualidad al estar creciendo no nos damos cuenta de que vivimos en un desierto puesto que nos hemos echado a la espalda las cargas del camello sólo cuando podemos decir sinceramente que tiene que haber otro camino algo más allá de este dragón algo más allá de ser simplemente un buen niño o una buena niña nuestras necesidades espirituales comienzan a desarrollarse y a crecer nos damos cuenta de que tiene que haber algo más que sea significativo porque lo que creíamos que era significativo ya no parece serlo aquí entra un curso de milagros tanto el libro de ejercicios como el texto están llenos de recordatorios de que el mundo no es nuestro hogar la importantísima lección 133 no le daré valor a lo que no lo tiene nos ayuda a entender que todo lo que hemos valorado en realidad no tiene valor las relaciones la vocación y la seguridad financiera que poseemos o de la cual carecemos el cuerpo que tenemos o que quisiéramos tener y sobre todo nuestro yo personal a fin de cuentas todos carecen de valor en esta etapa el camello se transforma en león que ahora quiere conquistar su libertad y ser el amo de su propio destino hemos progresado a través de la etapa de la humildad hemos aprendido todo lo que el mundo nos puede enseñar y ahora nos damos cuenta de que esto no es lo que queremos deseamos verdaderamente ser libres y ser nuestro propio amo no un esclavo de los amos del mundo hemos llegado a entender que no podemos creer ni confiar en nada de lo que el mundo nos dice puesto que miente por ser el efecto de la mentira del ego de hecho en un curso de milagros Jesús nos dice que no se debe creer en la percepción texto capítulo 22 sección 3 después de todo por qué preguntarle a la única cosa en todo el universo que no lo sabe que nos diga qué es la realidad texto capítulo 20 sección 3 párrafo 7 frases de 5 a 7 por qué pedirles a las personas que expresen palabras de sabiduría cuando ellas mismas no son sabias por qué pedir a los grandes cerebros del mundo no a las mentes que nos digan qué es valioso importante y cómo hallar felicidad aquí hemos pasado la primera parte de nuestra vida haciendo precisamente eso leyendo los grandes libros oyendo a las personas listas tratando de darle sentido a nuestra vida aquí ahora nos damos cuenta de que nada de eso importa pues no nos da la paz de Dios la paz que lo trasciende todo y no puede ser afectada por nada en esa primera etapa como camellos le hemos dicho sí al mundo sí tú satisfarás mis necesidades y aprenderé de ti lo que me satisfará por supuesto que comenzamos a aprender de nuestros padres y después de algún tiempo nos damos cuenta de que no son perfectos aprendemos de nuestros maestros de otras personas en nuestras familias de líderes políticos sociales y religiosos y empezamos a ver que lo que decían tal vez era verdad por un tiempo o que funcionaba para nosotros entonces pero no nos ayuda a avanzar lo suficiente por eso a lo que antes le dijimos sí ahora le decimos no nos damos cuenta de que tenemos que mirar las escamas de los debes del dragón y decir que esto no es lo que queremos esto es comparable a la importante aseveración del texto en la que Jesús dice que sí tiene que significar que no has dicho no texto capítulo 21 sección 7 párrafo 12 frase 4 contemplamos el mundo que es la negación de la verdad y decimos no ya no quiero esto en la primera etapa le dijimos sí a la negación de la verdad porque creíamos que era la verdad pensábamos que el mundo funcionaba como los físicos químicos biólogos científicos políticos teólogos psicólogos filósofos e historiadores nos dijeron que funcionaba pensando que así funcionaba el mundo dijimos sí enséñame y así estuvimos aprendiendo sin cesar pero en algún punto nos dimos cuenta de que el mundo no tiene sentido las personas mienten aunque no necesariamente de manera deliberada sino porque no conocen ¿por qué deberíamos escucharlas? lo opuesto al conocimiento no es la percepción pues aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos texto introducción párrafo 1 frase 8 pero podemos caracterizar el mundo de la percepción como ignorancia o falta de conocimiento los eminentes maestros gnósticos enseñaban esto gnosis es la palabra griega para conocimiento y los que no tenían la experiencia de la gnosis realidad o verdad eran los que no conocían la ignorancia es en verdad la fuente del sufrimiento y del dolor la madre de todas las ilusiones repito los que nos mienten es decir todos tal vez no oculten la verdad deliberadamente ellos simplemente no conocen entonces ¿cómo se nos puede enseñar a despertar del sueño cuando todo lo que hemos leído y todo lo que se nos ha enseñado hace que el sueño sea real? ¿cómo se nos puede enseñar como enseñaba Zaratustra a reírnos del mundo cuando todos piensan que este mundo es real y que lo que ocurre aquí es trágico? por tanto tenemos que aprender de alguien que enseñe un sistema de pensamiento que esté fuera del sistema por encima del campo de batalla y por eso no cree que la nube sea una nube de tormenta sino que más bien lo ve como el curso la describe como un frágil velo que no tiene poder para impedir que la luz brille a través de él texto capítulo 18 sección 9 párrafos 5 a 8 esta es la carga de transformarse en león ¿quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir? Debes se llama el gran dragón pero el espíritu del león grita quiero esta es una expresión del concepto de Nietzsche de la voluntad de poder no me veré atado por el mundo no dejaré que mi conducta se vea influida por lo que el mundo me diga que es la verdad y la realidad no creeré lo que se me diga no importa si procede de los noticiarios o de lo que la gente me diga a menos que conozcan con el tiempo podemos discernir quienes conocen y es a ellos a quienes escucharemos siempre me gustó la aseveración que me dijo hace mucho tiempo un hombre sabio cuya fuente original no puedo encontrar cuando un hombre sabio te ofrezca veneno tómalo cuando un tonto te ofrezca un antídoto recházalo es el contenido del sabio lo que nos sanará y salvará y el contenido del tonto lo que nos destruirá una vez más por qué preguntarle a la única cosa en todo el universo que no sabe que nos diga la verdad a los únicos que hay que escuchar es a los que no se dejan engatusar por el sueño pues ellos no nos ayudarán simplemente a vivir mejor en él el camello solo busca el sueño pero llegamos a reconocer que al final esta primera etapa nos ayudará a lograr la meta de despertar por consiguiente no queremos vivir en el desierto Jesús dijo a Helen en las primeras semanas de escritura lo que se hace con un desierto es abandonarlo el camello nos lleva al desierto aunque todavía no sabemos que es un desierto solo cuando estamos allí nos damos cuenta de que en ese desierto no hay nada sin embargo la experiencia como camello no fue un desperdicio porque no llegaremos a ver el otro lado mientras primero no estemos en el desierto entonces podemos contemplar lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido y concluir que es falso en vez de que se nos diga lo que debemos hacer lo que debemos creer o en qué debemos convertirnos ahora simplemente decimos quiero lo cual significa que ahora elegimos nuestro destino esto es la voluntad de poder repetimos pero el espíritu del león grita quiero debes le obstaculiza el paso brillando como el oro pensemos en el marco del cuadro que Jesús describe en los dos cuadros texto capítulo 17 sección 4 el cuadro del ego es la muerte su bondadoso ofrecimiento a nosotros adornado con un hermoso marco reluciente con diamantes y rubíes que ocultan el cuadro el marco cubierto de adornos simboliza las escamas del dragón y reluce como un tesoro pero en realidad es un animal cubierto de escamas en cada una de las cuales brilla el debes con reflejos dorados este es el brillo dorado del ego la seducción del especialismo dentro del cual nos atrapa el mundo es una etapa difícil porque ahora tenemos que decir que todo lo que hemos aprendido y en lo cual nos hemos convertido no es verdad el principal reto de esta transición es poder ejercer esta voluntad de poder sin ira ni ataque sin tratar de destruir el mundo ni destruirnos a nosotros mismos y al mismo tiempo reconocer que no podemos llegar donde queremos ir sin primero venir aquí entonces nos sentimos agradecidos por aquello en lo que nos hemos convertido y por lo que nos hemos enseñado a nosotros mismos porque este será el medio que nuestro maestro Jesús utilizará para ayudarnos a sobrepasar nuestro mundo y alcanzar el suyo no podemos pasar de la etapa de ser camello a convertirnos en niños sin identificarnos primero con el león el león dice que no ha dicho no contempla los debes que son realmente la negación del amor y la verdad y dice ya no quiero esto así se da muerte al dragón que dicho sea de paso es un importante símbolo en la mitología el dragón simboliza al ego y recalcamos que el reto no es darle muerte porque si luchamos contra los debes los habremos hecho reales y regresarán para vengarse literalmente simplemente reconocemos que el ego es la ilusión que es y entonces se disolverá finalmente en su propia nada de donde provino manual para el maestro punto 13 párrafo 1 frase 2 sin embargo Nietzsche no estaba hablando de esto y aquí es donde un curso de milagros nos ayuda a completar el viaje en el texto Jesús enseña que la desaparición del cuerpo es simplemente una serena fusión texto capítulo 18 sección 6 párrafo 14 frase 6 no hay ninguna lucha en contra de ello ni ninguna destrucción el cuerpo simplemente se disuelve en la mente ilusoria donde ha estado siempre y los pensamientos de odio culpa y miedo son reemplazados por el amor el cuerpo puede seguir siendo como lo ven otros ojos pero como entidad independiente simplemente desaparecerá y por eso no luchamos contra el dragón sino que mirando con los ojos de Jesús vemos lo que es con ojos abiertos entendemos que el dragón no es la sociedad ni las leyes de la religión es solo una proyección de nuestra propia necesidad de seguir estando separados recordemos al pecado original no lo llames pecado tampoco lo revistas de culpabilidad pero sobre todo no le tengas miedo texto capítulo 18 sección 1 párrafo 6 de frases 7 a 9 si luchamos contra el ego hacemos exactamente lo que Jesús nos pide que no hagamos tomar la ilusión en serio y hacerla real aún así tenemos que mirarla para así poder decir de verdad que el mundo que fabricamos no contiene nada que deseemos libro de ejercicios primera parte lección 128 recalcando nuevamente este importante punto necesitamos darnos cuenta de que no rechazamos la primera parte de nuestra vida por considerarla desperdiciada pues todo lo que hemos experimentado nos ha conducido al punto donde estamos ahora dispuestos a decir que tiene que haber algo más esto es esencial de lo contrario seremos demasiado severos con nosotros mismos recordemos que este curso comienza donde termina nuestra vida en este mundo con nuestros éxitos o fracasos nos las hemos ingeniado para aprender a sobrevivir en el mundo y comenzamos a abrazar un curso de milagros cuando reconocemos que no somos felices citando a Helen y a Bill tiene que haber otro camino el curso no habría llegado a través de Helen a no ser que ella y Bill hubiesen llegado al callejón sin salida de reconocer que en realidad aquí nada funciona ambos habían logrado tener éxito en el mundo pues eran profesores muy respetados en una prestigiosa institución médico-académica pero tuvieron que contemplarse a sí mismos y darse cuenta de que les faltaba algo para nosotros no es beneficioso mirar atrás y sentirnos mal con respecto a nuestras vidas puesto que eso sólo sirve para negar nuestra aula escolar donde aprendemos hemos de recordar que no podemos ser un león que da muerte al dragón en el desierto a menos que nos internemos primero en el desierto como camello no queremos saltar pasos repito los debes son muy atractivos y esa es la razón por la que Nietzsche alude a sus reflejos dorados para aquellos que se identifican con el mundo y quieren algo de él el mundo es un tesoro que hay que ganar y como sabemos en el mundo ganamos los tesoros exterminando a nuestros rivales triunfamos como egos bien sea en una escuela completando nuestra educación en un negocio haciendo dinero o en una relación seduciendo y manipulando a la otra persona para que se satisfagan nuestras necesidades todos tratamos de dar muerte al dragón del especialismo pero este no es el dragón del que está hablando Nietzsche porque tratar de dar muerte al dragón es el dragón por eso al dragón del especialismo nunca se le mata del todo en otras palabras como hemos visto tratar de derrotar al mundo la encarnación del sistema de pensamiento de separación simplemente refuerza su aparente realidad así jamás logramos deshacer al verdadero dragón que es la decisión de nuestra mente a favor del ego dar muerte al dragón del especialismo por lo tanto es mirar el sistema de pensamiento del ego y decir apaciblemente este no es ya el mundo que valoro y por consiguiente puedo elegir uno mejor en esas escamas se refulgen valores milenarios y el más poderoso de todos los dragones proclama en mi cuerpo brillan todos los valores de las cosas todos los valores han sido ya establecidos de una vez para siempre y yo soy todos ellos ningún quiero debe seguir existiendo el quiero del león es la mayor amenaza para el dragón quien dice que ya no habrá ningún quiero no hay cabida para que un individuo exprese su voluntad de poder que no hay que confundir recalcando esta aclaración con lo firme y enérgicamente que el ego se impone no hay cabida en el mundo el reino de los dragones para las personas que recobran el acceso a sus mentes tomadoras de decisiones con el fin de elegir recordar quienes son realmente este poder espiritual hay que destruirlo y esto constituye el propósito de la sociedad por ejemplo a menudo tratamos de castigar a las personas que son diferentes Nietzsche estaba escribiendo a título personal puesto que él mismo experimentó bastante rechazo y crítica en su vida al igual que su alter ego Zaratustra recordemos que el dragón simboliza los valores del mundo que son las proyecciones en la forma provenientes del valor central del ego yo existo soy una entidad separada autónoma e independiente de mi creador este es el valor por excelencia que abarca el valor de proteger apreciar y preservar el yo que creemos haberle robado al cielo todos los valores mundanos refuerzan este valor supremo y el yo que hemos hurtado se protege en la mente al proyectarlo hacia el mundo que se percibe como real con lo cual se da realidad al sueño de separación del ego la esencia de lo que el mundo valora es siempre la misma aun cuando el carácter específico de lo que apreciemos difiera de una cultura a otra y de una época a otra queremos algunas cosas porque nos dan placer y evitamos otras porque nos causan dolor sin embargo todas las cosas las placenteras y las dolorosas hacen real el sueño del cuerpo al ego le encanta la idea de mejorar o cambiar el mundo y esto constituye una de las escamas más seductoras del dragón porque le da al sueño una realidad que no puede tener el mundo insensato sin mente niega el poder de la mente la voluntad de elegir convertirse en el superhombre que trasciende al mundo no se trata de que dejemos de existir como seres físicos sino de que nos demos cuenta de que el cuerpo no es quienes somos así nos elevamos por encima del campo de batalla del dragón con sus escamas cargadas de valores repito el dragón dice todos los valores han sido ya establecidos de una vez para siempre y yo soy todos ellos ningún quiero debe seguir existiendo esto hace que el individuo se enfrente con la sociedad sin embargo si vemos el conflicto solo en ese nivel jamás lo sobrepasaremos la sociedad es simplemente una proyección de aquello con lo cual nos enfrentamos realmente que es la decisión de la mente de ser un ego de estar en nuestro estado de mentalidad errada en vez de estar en nuestro estado de mentalidad correcta de seguir estando en el sueño de separación que culmina en la vida como un cuerpo en vez de despertar de la pesadilla de la separación ¿por qué creéis hermanos míos que es preciso que el espíritu se transforme en león? ¿por qué no basta la bestia de carga sufrida y reverente? ¿por qué tenemos que pasar por esta etapa? ¿por qué no basta ser obediente y reverente con el mundo obedeciendo sus dragones? He aquí la respuesta El león no es capaz de crear nuevos valores Crear nuevos valores es el sí de mentalidad correcta El león sólo dice no o sólo dice que no ha dicho no lo cual es la condición para el santo decir sí Por eso no basta con ser león Si sólo somos león jamás podremos llegar a ser niño y abrazar el nuevo valor que es nuestro ser espiritual No podemos saltar pasos y convertirnos en niño a menos que primero nos volvamos león que seamos capaces de mirar el sistema de pensamiento del ego y decir ya no quiero esto Nietzsche no está hablando solamente de una rebelión externa contra las estupideces del mundo las cuales obviamente le parecían bastante estúpidas sino de un proceso interno Es aquí donde sus supuestos seguidores se desvían del tema Él no estaba predicando una revolución ni demagogia ni el nazismo a todos los cuales él se hubiese opuesto airadamente Más bien él se centraba en que nos volviéramos quienes somos realmente como seres espirituales Si sólo le decimos no al mundo jamás nos convertiremos en niño porque esa oposición es exactamente lo que quiere el dragón Daremos muerte a esa forma particular del dragón y otra voluntad surgirá rápidamente para ocupar su lugar El planteamiento de Nietzsche el mismo que Un curso de milagros deja muy claro es que nos demos cuenta de que los dragones externos son meras proyecciones de los dragones internos El dragón que vemos es un retrato externo de un deseo interno que a continuación proyectamos sobre el mundo Este proceso de proyección nos lleva a concluir que es el mundo el que no nos permite ser libres nos restringe nos inhibe y obstruye nuestro progreso al mantenernos infelices solitarios y miserables y mentirnos siempre Por consiguiente es el mundo el que tiene que ser destruido y vencido pues eso es lo que creemos que constituye el problema Este es entonces un modo de entender la idea del eterno retorno de Nietzsche Le damos vueltas y más vueltas al mismo problema de la separación y nada cambia jamás pero es importante ver por qué nada cambia jamás Repito el dragón es simplemente una proyección de lo que está dentro creemos que el ego es un dragón y la escama de ese ego dragón dice no debes mirarme porque si lo haces morirás esto se repite en la expresión del curso sobre el consejo del ego Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti pues si lo haces tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará esto es lo que crees y por lo tanto no miras Texto Capítulo 21 Sección 4 Párrafo 2 Frases 3 y 4 Por eso escuchamos el original debes y no queremos dirigirnos a la mente y mirar al dragón en lugar de eso nos dirigimos hacia afuera y allí vemos dragones con los que debemos luchar para sobrevivir En otras palabras no basta con decir que el mundo no nos ofrece nada que deseemos Libro de ejercicios Primera parte Lección 128 Sino que además tenemos que afirmar que existe otro mundo que si deseamos Libro de ejercicios Primera parte Lección 129 Negamos las mentiras del mundo pero solo para dar cabida a la verdad interna Este es el mismo planteamiento que Jesús expuso casi al final del texto al exponer el lugar de muerte al que conducen inevitablemente todos los caminos del mundo Los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece elección alguna mas esta no es la lección ¿Quién estaría dispuesto a darle la espalda a todos los caminos del mundo a menos que se diese cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que este sea su punto de partida para buscar más bien otro camino? Pues mientras vea alternativas donde no las hay ¿Qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende donde tiene realmente utilidad ese poder puede éste ejercerse plenamente ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? Texto Capítulo 31 Sección 4 Párrafo 3 Frases 3 de 7 a 9 y párrafo 5 El otro camino es regresar a la mente donde se hace una elección sensata al ganar acceso al poder de decisión de la mente Nuestra decisión de mentalidad errada es la del dragón al que hay que dar muerte por ser la fuente de nuestras experiencias de ser esclavos de los preceptos dictados por otros Por eso en resumen estamos en el desierto pero deseamos otro camino lo cual significa que queremos otro maestro Por eso elegimos a Jesús quien nos ayuda a darnos cuenta de que el valor del dragón externo la sociedad que nos da sus debes y no debes es que nos ayuda a darnos cuenta de que nosotros somos el dictador por consiguiente necesitamos trabajar con la personificación proyectada porque así es como nos dirigimos hacia adentro para dar muerte al dragón que es la elección equivocada de la mente el león no es capaz de crear nuevos valores pero si puede conquistar la libertad requerida para esa nueva creación conquistar la libertad y una santa negativa incluso frente al deber para eso hace falta el león en otras palabras si bien el león puede imponer el poder de la voluntad de la mente es el niño quien al final hace la elección correcta pero el león puede decir quieto tengo una mente esta es mi decisión no tengo que estar limitado por los dragones y las escamas de los debes ahora podemos como dice el curso casi al final del capítulo 27 darnos cuenta de que nosotros somos los soñadores del sueño ya no somos víctimas del sueño del mundo a menos que elijamos vernos de esa manera texto capítulo 27 sección 7 8 nuestra realidad está fuera del sueño y al ser los soñadores del sueño no estamos limitados por los debes del dragón por lo que otra gente haga diga o parezca hacernos sentir parafraseando el texto no importa cuán odiosos y cuán depravados sean los dragones no podrían tener efectos sobre nosotros a no ser que no nos diésemos cuenta de que se trata tan solo de nuestros propios dragones texto capítulo 27 sección 8 párrafo 10 frase 6 en verdad los dragones de nuestro mundo son malévolamente perversos odiosos y crueles y lo que es más disfrutan con el sufrimiento de la gente todo esto es verdad pero los dragones del mundo solo nos pueden afectar cuando olvidamos que nosotros somos los responsables de nuestras reacciones ante los sentimientos de ofensa dolor y enojo en otras palabras el león reconoce que los dragones son su sueño y acepta la responsabilidad de lo que siente Nietzsche nos está diciendo que el león no puede crear los valores nuevos eso le corresponde a la próxima etapa cuando el espíritu es decir la mente elige la inocencia del niño el león puede mirar el pecado y la culpa que se proyectan hacia afuera y puede reconocer que en realidad están dentro y que él tiene el poder de elegir lo contrario este es el quiero la afirmación del poder de la mente para elegir podemos ver cuánto se corrompió esta idea al usarse como fundamento para el nazismo o cualquier régimen totalitario una burda distorsión del poder de la mente para ejercer su libertad y elegir una nueva creación esto lo puede hacer el león como dice Jesús en su curso el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo texto capítulo 12 sección 7 párrafo 9 frase 1 tal libertad constituye todo el planteamiento de Nietzsche el león no elige la inocencia pero se da cuenta de que puede elegir entre la inocencia y la culpa se convirtió a sí mismo en el gran dragón y puede con la misma facilidad elegir en su contra reiterando lo anterior la primera etapa es ponernos humildemente bajo las leyes del mundo esta etapa no se puede evitar por eso cuando fabricamos nuestros sueños colectivos e individuales nos fabricamos tal como somos con la necesidad de esta enseñanza por consiguiente necesitamos pasar exitosamente a través de las etapas normales de desarrollo propias de la especie las negamos o las ignoramos por nuestra cuenta y riesgo en el sentido de que si no practicamos nuestras lecciones diarias de perdón jamás lograremos la meta el verdadero logro espiritual es la etapa final pero no llegaremos allí sin haber navegado más o menos exitosamente a través de las etapas iniciales de lo contrario habremos subvertido nuestro viaje espiritual he aquí lo que implica el poder del león conquistar la libertad y una santa negativa incluso frente al deber para eso hace falta el león ya no nos sentimos limitados por lo que el mundo nos dice que hagamos esto no significa nihilismo que violemos las leyes o que no hagamos nada esto se refiere a una libertad interior con respecto a las leyes del mundo culpa ataque y sufrimiento son las brutales leyes del mundo de separación y especialismo del ego a esto le damos la santa negativa que es precisamente lo que significa la lección no me gobiernan otras leyes que las de Dios libro de ejercicios primera parte lección 76 y las palabras de Jesús en el texto la salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar no se te imponen sus leyes ni sus valores son los tuyos texto capítulo 25 sección 6 párrafo 6 frases 1 y 2 anteriormente el mundo exigía nuestra lealtad a su sistema de pensamiento de especialismo ataque y sufrimiento todos ellos formas de su doctrina de intereses separados a esto le dijimos que sí ahora se nos pide que como león lo contemplemos todo y digamos no ya no quiero eso el sí a este mundo del ego fue una negación del amor y la verdad con Jesús junto a nosotros contemplamos ahora esa negación y le decimos que no no he dicho que no anteriormente en el texto Jesús hace el mismo planteamiento con otras palabras al explicar que la responsabilidad del obrador de milagros es negar la negación de la verdad texto capítulo 12 sección 2 párrafo 1 frase 5 el león contempla la negación de la verdad a la cual le dijo sí todo lo que el mundo tiene en gran estima que se reduce a la doctrina de los intereses separados uno o el otro y dice ya no quiero hacer eso todo lo que yo antes valoraba no tiene valor alguno lo que el mundo definía como un sí y como verdad era en realidad su negación repito esto no se refiere a nada externo no lo puedo enfatizar lo suficiente si no nos damos cuenta de que esto no trata del mundo ni del cuerpo puede que nos descubramos haciendo cosas hostiles contra nosotros mismos y otros pensando que son bondadosas y amorosas lo que se tiene que cambiar es un sistema de pensamiento el comportamiento inevitablemente le seguirá en la sección del manual para el maestro que se refiere al asunto de los cambios externos se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios manual para el maestro punto 9 Jesús nos explica que el énfasis no es en los cambios externos lo verdaderamente importante es el cambio de actitud luego como afirma él más adelante el cambio fundamental que se requiere de todos los maestros de Dios es renunciar al juicio esto libera nuestras mentes de cualquier pensamiento del ego que pudiese contaminar nuestros juicios acerca del comportamiento de ese modo nuestra atención vira del mundo externo de cuerpos al mundo interno del poder que tiene la mente para tomar decisiones y más específicamente a cuál será el maestro del que deseemos aprender el maestro que enseña juicio y ataque o el maestro que enseña perdón y paz todas las leyes normas reglamentaciones y prejuicios del mundo son proyecciones en la forma provenientes de los mismos pensamientos del ego que parecen aprisionarnos y dicen básicamente no debes cuestionar al ego no debes mirar al ego pero el león mira y allí donde antes veía un opaco nubarrón que presagia tormenta ahora ve un frágil velo que no puede ocultar la luz esto es lo que significa ser el superhombre trascendemos no solamente al mundo sino también a nuestra propia especie nos convertimos en algo más que un miembro de la especie homo sapiens porque nos damos cuenta de que la filiación de dios es contenido no forma por consiguiente reconocemos nuestra unidad con todo y expresando la naturaleza compasiva de buda no podemos ser crueles con nadie ni con nada pues quien puede sentir el amor de dios en su interior y ser hostil con otra persona animal planta o siquiera con una máquina como un coche o un ordenador cuando no funciona una dulzura y bondad interna se extiende a través de nosotros y abraza a todos y todo sea cual sea su forma este es el resultado inevitable de convertirse en un león que ha contemplado aquello a lo que el mundo y el ego le dicen que sí el león lo entiende como un no una negación de la verdad y simplemente dice no quiero esto elijo algo distinto a un espíritu sufrido irreverente arrogarse el derecho a crear nuevos valores le parece algo terrible Nietzsche retorna una y otra vez a la imagen del espíritu que lleva mucha carga nos está diciendo que este es un camino difícil existen las cargas pero no se imponen externamente a fin de cuentas estos son nuestros propios miedos y nuestra resistencia a la verdad Nietzsche jamás utilizó el término resistencia de la manera que lo hizo freud pero era muy consciente de su significado uno puede ver esta defensa en marcha a lo largo del libro en las respuestas de las personas a Zaratustra no quieren oír la verdad y esta es la razón por la que Nietzsche subtituló su opus un libro para todos y para nadie y con la misma facilidad Jesús pudo hacerlo con un curso de milagros son libros para todos porque abarcan una enseñanza universal y sin embargo son libros para nadie porque nadie quiere oír la verdad nadie sabía esto mejor que Nietzsche el propio miedo a la verdad por lo tanto da origen a nuestra resistencia y esa fue la causa de la gran trepidación con la que Nietzsche abordó la idea del eterno retorno incluso dentro de sí mismo como ya hemos visto esta noción rayaba en la comprensión de que el tiempo lineal es una ilusión recordemos que esto ocurrió antes de Einstein y de la física cuántica Nietzsche tenía una comprensión intuitiva de que el mundo no es lo que pensamos que es su movimiento a través del tiempo es circular a medida que una y otra vez circulamos por las mismas experiencias Nietzsche no conocía la respuesta final pero ciertamente sabía lo que era el mundo al igual que Freud que tampoco conocía la respuesta final pero entendía muy bien cómo funcionaba el ego eran espíritus afines a la luz de esto es interesante advertir que en el contexto de su pequeña joya Nietzsche le dedicó relativamente poco tiempo al niño las tres transformaciones trata principalmente del camello y del león esto se debe en parte a que hay muy poco que uno pueda decir acerca de la verdad sin embargo a un nivel más personal Nietzsche no conocía al niño tan intuitivamente como conocía al camello y al león vivió la vida de un camello durante la primera parte de su vida y luego durante el resto de su vida fue un león que enseñaba que todos los valores están equivocados pues el mundo miente el cristianismo distorsiona la verdad y las personas traicionan sus principios por dinero convirtiéndose en parte del sistema en lugar de trascenderlo incluso sentía que Wagner a quien antes amaba lo hizo lo que Nietzsche enseñó a través de Zaratustra es el superhombre aquel que se trasciende a sí mismo y sobrepasa lo que es esto sería a grandes rasgos el equivalente de aquello a lo que Jesús se refiere como el maestro de Dios avanzado el último paso antes de la consecución del mundo real arrogarse el derecho a crear nuevos valores le parece algo terrible ¿por qué? porque nuestra vida la estructura misma de nuestra existencia su ADN por así decirlo se basa en el valor de la separación el estar separados de nuestra fuente y poseer una identidad separada que nos mantiene separados a unos de los otros nos aterra decir que este valor es un valor equivocado por miedo al nuevo valor pero el león no sabe lo que es esto esa conciencia le pertenece al niño un robo algo propio de animales de rapiña el león es depredador de los viejos valores Nietzsche utiliza el símbolo del león porque es la bestia de presa el rey de todas las bestias que es más poderoso que las demás y las vence pero como hemos visto Nietzsche no está hablando de fuerza bruta de militarismo ni de triunfar sobre los malhechores si hubiese habido bombas en su tiempo él no habría estado hablando de lanzarlas sobre otra gente el superhombre posee el poder interno que depreda al ego y lo devora no como un acto de agresión sino como la tranquila fusión que antes hemos mencionado el espíritu que en otro tiempo veneró el debes como lo más sagrado este es el león cuando era camello el espíritu mente o alma al comienzo de su viaje en las primeras décadas de vida es difícil no abrazar los valores del mundo no iríamos en pos de ellos si por lo menos en algún nivel no abrazásemos nuestras distintas relaciones especiales familia relación romántica placer corporal educación vocación dinero o tener un cuerpo atractivo reverenciábamos todo esto y lo considerábamos sagrado no puedo enfatizar esto lo suficiente no logramos llegar a la parte final del viaje si primero no pasamos por esta parte antes de poder elegir contra el mundo primero tenemos que sentirnos cómodos en el mundo de lo contrario estaremos discapacitados a lo largo de nuestra vida y jamás nos volveremos niño es más seremos el niño en el sentido en el que habla Jesús en un curso de milagros alguien que no sabe nada y que siempre está teniendo pataletas exigiendo atención y justificando el sentirse tratado injustamente el espíritu que en otro tiempo veneró el debes como lo más sagrado tiene ahora que descubrir lo que hay de engaño y de arbitrariedad hasta en lo más sagrado para poder conquistar la libertad de su amor para esa conquista es necesario el león necesitamos liberarnos de lo que una vez amamos y lo hacemos al elegir contra ello e incluso desprendernos de lo que considerábamos el objeto más sagrado de nuestra identificación nuestro yo individual y especial nos damos cuenta de que todo esto era mera ilusión y capricho pero el miedo es inmenso por lo que lograr alcanzar esta etapa es muy difícil de las seis etapas que se comentan en el desarrollo de la confianza manual para el maestro punto 4 sección 1a el león abarca esencialmente las cuatro primeras como dije anteriormente las primeras tres son esencialmente iguales pues nos conducen desde lo externo hacia lo interno y se centran en la comprensión de que todo lo que hasta aquí habíamos juzgado como valioso ahora no tiene ningún valor lo siguiente proviene de la segunda etapa manual para el maestro punto 4 sección 1 párrafo 4 frases 3 y 4 descubrirá que muchas cosas si no la mayoría de las que antes valoraba tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada no generalizará la lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar el miedo es que perderemos lo que somos si generalizamos lo que estamos aprendiendo por eso no es solo que una cosa concreta que habíamos valorado ya no tenga valor para nosotros sino que aquí nada tiene valor alguno reconocemos la inherente carencia de valor de todo en el mundo y eso es lo que nos aterra tanto esto refleja la transferencia del entrenamiento o generalización que Jesús comenta al comienzo del libro de ejercicios libro de ejercicios primera parte introducción párrafos 4 a 7 ahora comenzamos a darnos cuenta de que no son las cosas del mundo las que carecen de valor sino que lo que hay en nosotros mismos lo que creemos que somos es lo que en verdad carece de valor el mundo es simplemente una proyección de la nada de nuestro yo ego darnos cuenta de este hecho engendra el terror al que Nietzsche se refiere por lo tanto el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad este es el problema el ego nos dice que si renunciamos a los valores del mundo por este nuevo valor la inocencia del niño desapareceremos y al sacrificar nuestros propios intereses perderemos nuestro yo muy sencillamente estos intereses nos aseguran la supervivencia de nuestra identidad separada y especial pero a alguien más se le considera responsable de ello y merecedor del castigo que secretamente creemos que debería ser nuestro este es el doble valor que le adjudicamos al mundo el de conservar nuestros yoes separados y culpar a otro de nuestra miseria en consecuencia podemos ver por qué nos encanta odiar e infligir dolor a los demás bien sea bajo el pretexto de intereses nacionales que justifiquen el torturar al enemigo o en el mundo personal de las relaciones especiales infligir dolor sustenta el valor primordial del ego que yo te haga daño procede de que tú lo mereces tú eres de segunda clase y yo de primera tú no cuentas pues lo único que importa es mi raza mi religión mi país mi yo así mantenemos el valor de la existencia personal pero a expensas de otro el reino del cielo en la tierra según el ego por consiguiente podemos ver por qué huimos del perdón como manera de vivir pues menoscaba el apego a nuestro valor básico este valor básico destaca todo lo que está mal en el mundo y por eso por ejemplo el problema no es la política de este gobierno frente a la de otro todas las políticas son odiosas porque se basan en el nacionalismo y los intereses separados el único valor verdadero en este mundo porque refleja el valor de la perfecta unidad del cielo es el de los intereses compartidos un propósito compartido por toda la gente sin embargo si le soy fiel a ese valor renuncio a lo que soy a la sustancia misma de mí mismo al fundamento de mi existencia especial por eso las primeras tres etapas de el desarrollo de la confianza se describen como dolorosas y de hecho son aterradoras en verdad algunas de las palabras que Jesús utiliza para describirlas son deshacer dolorosas difíciles angustia conflicto enorme por lo cual no es fácil convertirse en león pero si nos comportamos como leones feroces y azotamos salvajemente todo lo que está mal en nuestros mundos personales o colectivos no somos leones en absoluto sino simplemente camellos haciéndonos pasar por lo que no somos que podría ser más tonto que un camello que diga que es un león pero esto es lo que hacemos recordemos que el camello sustenta y se apega a los valores del mundo pelear contra estos valores simplemente refuerza la creencia en ellos ya sea que nos sometamos servilmente a algo o luchemos contra ello lo hacemos real y como resultado jamás nos podemos liberar de ello por lo tanto el amor está ausente porque el amor en este mundo es la conciencia de nuestra necesidad compartida de perdón y por eso es la ausencia de toda separación de los intereses separados y de la oposición 5 6 7 todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así esto sólo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor necesitamos reconocer la absoluta demencia de creer que empeñar nuestra felicidad y por consiguiente perderla es el efecto inevitable de elegir la verdad cordura es darnos cuenta de que nuestros propios intereses sufrirán cuando nos identifiquemos con el valor medular del sistema de pensamiento del ego un sistema de pensamiento ilusorio de separación y odio que carece de valor intrínseco 5 8 mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción encuentra en su lugar una feliz despreocupación esto describe a Zaratustra en su plenitud a lo largo de su viaje él se ríe y baila con lo cual refleja la feliz despreocupación que llega cuando nos elevamos por encima de las nubes y miramos hacia abajo sin ver nubarrones sino débiles vestigios de la nada que no pueden impedir que la luz brille a través de ellos la despreocupación que Jesús describe la base del amor en este mundo es la esencia del Zaratustra de Nietzsche es lo que nos convierte a todos en alumnos felices texto capítulo 14 sección 2 5 8 donde pensaba que se le pedía algo se encuentra agraciado con un regalo esta es la esencia de lo que Jesús quiere decir al comienzo del capítulo 24 del texto aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas ni uno solo debe quedar oculto y encubierto pues ello pondría en peligro tu aprendizaje texto capítulo 24 introducción párrafo 2 frases 1 y 2 esto significa todos los valores todos los debes y los no debes que abarcan las innumerables escamas del dragón en algún momento generalizaremos esta enseñanza y nos daremos cuenta de que el dragón no tiene miles de escamas sino solo una llegaremos a entender que los valores y conceptos que el mundo nos dijo que eran verdad religiosos políticos económicos sociales eran falsos fabricados para sustentar el valor máximo de nuestra existencia especial como un yo separado del ser este especialismo es la escama del dragón por eso Jesús dice al igual que Zaratustra que tenemos que cuestionar todos los valores esto es lo que significa dar muerte al dragón comenzamos con el cuestionamiento de lo externo lo que nos han dicho nuestros padres las religiones los líderes políticos o cualquier autoridad lo cuestionamos todo la antigua escuela rosa cruz de los misterios enseñaba que nuestras vidas tienen que ser un signo de interrogación ambulante al principio aprendemos de todos y de todo es la humildad del camello pues así es como crecemos en algún momento cuando alcanzamos la madurez en cuanto a nuestra vida en el mundo comenzamos el proceso de cuestionar y así nos convertimos en leones contemplamos los valores del mundo los santos decir sí que gobiernan la vida aquí y vemos que realmente eran negaciones de la verdad miramos y decimos yo he sido la negación de la verdad y ya no elijo serlo ya no puedo culpar al mundo pues en verdad soy mi propio amo ahora se nos conduce a lo que Jesús se refiere como la cuarta etapa en el desarrollo de la confianza el estado de paz cuando nos damos cuenta de que no podemos ser afectados por el mundo no importa lo que pase ya no valoramos lo que el mundo valora sino lo que es verdaderamente valioso en nosotros esto se convierte operacionalmente hablando en nuestra relación con el Espíritu Santo o Jesús o con cualquier otra presencia que simbolice a nuestro yo no identificado con el ego siempre que nos sentimos alterados vamos a nuestras mentes y decimos como nos enseña la lección 34 podría haber paz en lugar de esto o podría ver a Jesús en vez de esto podría estar con Jesús en lugar de estar con mi ego podría sentir su amor y su paz en vez de sentir lo que estoy sintiendo ahora este cambio es nuestro nuevo valor porque aún estamos en la cuarta etapa la etapa del león y de la individualidad sin embargo nos damos cuenta de que lo verdaderamente valioso no es lo externo nada externo puede tener significado alguno porque no es la paz de Dios ni es el amor que incluye a toda la gente repito cualquier pensamiento que no incluya a todo el mundo sin excepción carece de valor este es uno de los criterios más centrales para distinguir entre lo que es valioso y lo que carece de valor si un pensamiento hace que diferencias entre partes de la afiliación sean significativas no tiene valor alguno si incluye a 99.99% de la población pero excluye a una mera fracción todavía carece de valor la afiliación de Dios es total una totalidad perfecta y cada uno de nosotros es una parte integral de esa totalidad los diferentes valores del mundo se reducen todos al que es más preciado por el mundo el principio de uno o el otro alguien gana otro pierde y yo me voy a asegurar de ser el ganador incluso si parece que estoy perdiendo al final ganaré pues mi pérdida significa que alguien me ha hecho esto alguien me ha victimizado perseguido torturado traicionado o abandonado y así al final Dios me enlazará a mí y lanzará a todos los demás al infierno esta es la locura que el mundo valora sobre todo lo demás por eso ser un león significa mirar todo lo que el mundo sustenta como valioso hay un ganador y un perdedor y decir que ya no queremos eso este estado comparable con la cuarta etapa en el desarrollo de la confianza conduce a la paz y a una sensación de libertad ahora podemos ser felices y estar en paz sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor esto nos permite aceptar la voluntad de poder que era sagrada para Nietzsche la cual dice quiero soy el soñador todopoderoso de mis sueños no una débil y vulnerable figura de un sueño que está a merced de cosas que se encuentran más allá de él de fuerzas que él no puede controlar o de pensamientos que le asaltan en contra de su voluntad texto capítulo 19 sección 4d párrafo 7 frase 4 recordemos este pasaje no importa cuán odiosas y cuán depravadas sean no podrían tener efectos sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño texto capítulo 27 sección 8 párrafo 10 frase 6 imaginemos el poder real que esto nos da ahora tenemos en verdad todo el poder en el cielo y en la tierra como describen los evangelios que Jesús lo tiene Mateo 28 18 por lo cual el curso cita ese pasaje varias veces texto capítulo 5 sección 2 párrafo 9 frase 2 libro de ejercicios primera parte lección 191 párrafo 9 frase 1 como mentes tomadoras de decisiones tenemos el poder para elegir el infierno del ego o el cielo del espíritu santo nadie puede hacerlo por nosotros nadie puede llevarnos al infierno ni conducirnos al cielo solo nosotros tenemos este poder la voluntad de nuestras mentes de elegir esta opción no es el final del cuento pero si nos saca del desierto ahora estamos libres del dragón porque nos damos cuenta de que los debes eran solo nuestra decisión una decisión que ahora corregimos felizmente por lo tanto cuestionar nuestro compromiso con los valores del mundo una relación un empleo nuestra manera de ver la enfermedad la política la economía o el mundo en general refleja un cambio de mentalidad más fundamental antes de comentar algunos pasajes del libro de ejercicios que son pertinentes a esta etapa del león repasemos cómo llegamos hasta aquí resumen el marco de nuestra discusión ha sido el viaje espiritual lo que parece ser un lugar nada espiritual aprender a vivir en el mundo y a ajustarnos a él abrazamos los valores mundanos solo para que cuando lleguemos a la mediana edad y seamos razonablemente maduros sea cual sea nuestra edad cronológica podamos entender que el mundo no tiene sentido y carece de todo valor porque no nos da la paz de Dios si algo no nos conduce a la paz de Dios el único valor verdadero cómo es posible que sea de valor alguno para nosotros la primera etapa a la cual Nietzsche se refiere como el camello consiste en asumir con humildad la carga de estar en este mundo y dominar física y psicológicamente el arte de la supervivencia esta es una hazaña nada fácil no tenemos que vivir perfectamente pero necesitamos vivir con sinceridad una tradición hindú sostiene que un hombre cría y sostiene a su familia y cuando los hijos han crecido se marcha para ir en busca de su camino espiritual no estoy seguro de dónde deja eso a la esposa pero ese es otro asunto en un sentido esta tradición se está refiriendo al camello llegamos a dominar la vida en el mundo a medida que desarrollamos un sentido del yo y entonces seguimos adelante por eso como camellos decimos sí al mundo creyendo que es significativo y que nos traerá lo que queremos solo para más adelante retroceder contemplar nuestras vidas y entonces decir que ya no deseamos sus regalos la segunda transformación ocurre cuando finalmente abrimos los ojos y nos damos cuenta de que estamos en un desierto donde no crece nada y de que no hay esperanza de que aquí ocurra nada significativo de ese modo declaramos que tiene que haber otro camino otro maestro u otro símbolo con el cual nos podamos relacionar en ese momento nuestro yo o espíritu se transforma en león lo que hasta este momento se había valorado ahora se ve sin ningún valor y lo más importante esta segunda etapa no tendrá sentido alguno a menos que hayamos pasado por la primera etapa el cuestionamiento de los valores que ocurre en la mente puede llegar de diferentes formas como hemos visto no implica necesariamente cambiar nuestro comportamiento ni nuestros roles no quiere decir que abandonemos nuestro empleo ni que abandonemos nuestra vocación ni nuestra familia esta transformación de valores podría comenzar con el cuestionamiento de lo que estamos oyendo que nos dicen los cargos públicos electos los noticiarios o lo que escuchamos el sábado en una sinagoga o el domingo en la iglesia las mismas palabras que hemos estado oyendo durante años ya no nos suenan como la verdad cuestionamos nuestras relaciones primordiales de hecho todas las relaciones y vemos que se fundamentan en regateos de especialismo empezamos a darnos cuenta de que algo está podrido en el estado de la familia o el negocio y progresivamente adquirimos conciencia de los valores del especialismo que habíamos abrazado sin ver que el sistema de pensamiento del ego acechaba detrás de lo que pensábamos que era amor o deber por lo tanto estas relaciones no eran verdaderamente amorosas ni nos hacían felices más bien eran vehículos para mantener los juicios que nos anclaban todavía más en el mundo de la ilusión y por eso cuestionamos comenzando con el nivel que nos resulte más cómodo lo importante es darnos cuenta de que al cuestionar algo externo una relación o un empleo o puntos de vista sobre la enfermedad la política la economía etcétera solo estamos reflejando la decisión de nuestra mente si no volvemos a trasladar a nuestro interior lo que estamos experimentando no podremos aprender ni practicar lo que Jesús nos está enseñando en su curso sin duda tenemos que prestar atención a nuestras experiencias en el mundo como cuerpos pero solo en la medida en que nos lleven a lo que está pasando en nuestras mentes el mundo que ves es la imagen externa de una condición interna texto capítulo 21 introducción párrafo 1 frases 2 y 5 por esa razón es tan importante recordar que en verdad la relación especial no es entre nosotros y otra persona sino que siempre es entre nuestro tomador de decisiones y el ego asimismo la relación santa solo ocurre cuando nuestro tomador de decisiones ha elegido a Jesús como su maestro lo que experimentamos como una relación especial o santa entre cuerpos es simplemente una proyección en la forma procedente de una decisión que tomamos de estar en nuestra mentalidad errada o en nuestra mentalidad correcta por consiguiente solo hay una relación especial y una relación santa repito todas las relaciones externas de cuerpo a cuerpo son simplemente proyecciones provenientes del ego o reflejos provenientes del espíritu santo de la elección de la mente a medida que comenzamos a cuestionar el valor de una relación tomamos conciencia de los regateos que hemos hecho con otros bien sean en nuestras relaciones personales en las relaciones laborales o en las que entablamos en la imaginación con los cargos públicos la buena noticia es que el hecho de que cuestionemos una relación ya está diciendo que estamos mirando con ojos abiertos el valor que le habíamos conferido a la relación de la mente con el ego ahora podemos entender que antes de que Helen y Bill tuviesen su fatídico encuentro que concluyó con el acuerdo de hallar otro camino ambos habían tomado una decisión en sus mentes de dejar a un lado su ego y no valorar sus ofrecimientos de conflicto ira juicio y desdicha la decisión se expresó en términos del encuentro entre ellos porque Helen y Bill creían que eran cuerpos que mantenían una relación mutua sin embargo poder cambiar su propósito y unirse para hallar el otro camino fue el resultado de en primer lugar haber hecho la elección internamente una vez más vemos lo externo como el medio para retornar a lo interno revisando un pasaje paralelo a una cita anterior leemos que la percepción es el cuadro externo de un deseo la imagen de lo que tú querías que fuese verdad texto capítulo 24 sección 7 párrafo 8 frase 10 necesitamos ser conscientes de lo que experimentamos en el mundo pues al ser leones reconocemos que el mundo no es lo que pensábamos conseguir el éxito económico tener relaciones gratificantes o criar hijos y sacar adelante a una familia no nos ha traído la paz de Dios la disposición a cuestionar los valores es un efecto de la causa subyacente que es cuestionar el valor del ego en sí como camellos no sabemos que tenemos una mente pues seguimos experimentándonos como cuerpos que tratan con otros cuerpos y que sobrellevamos la vida en el mundo como no tenemos conciencia de la mente nuestra disposición a cuestionar lo que hay fuera abre la puerta que le permite a nuestro tomador de decisiones decir que tiene que haber otra manera de mirar tan pronto como podamos y un curso de milagros nos dice que el propósito del milagro es ahorrar tiempo texto capítulo 1 sección 2 párrafo 6 necesitamos darnos cuenta de que el cambio de nuestra percepción de los demás refleja el cambio de nuestra percepción de nosotros mismos ya no soy un hijo de la culpa sino un hijo de Dios esto nos permite generalizar si siempre estamos teniendo que cambiar las percepciones de cada relación de nuestras situaciones laborales o de los acontecimientos mundiales jamás nos sanaremos porque las cosas específicas son casi infinitas con cerca de 6 mil millones de personas en el mundo y millones de otras especies por no hablar de las circunstancias de la vida siempre cambiantes hay multitud de objetos para nuestras proyecciones sin embargo si trasladamos toda percepción de vuelta a su fuente común nuestra elección de estar en la mentalidad errada con el ego o en la mentalidad correcta con Jesús entonces todo cambiará generalizando reconocemos que todas las percepciones erróneas las interpretaciones que la mente errada hace del mundo externo proceden de la única elección equivocada de la mente y por eso aprendemos que nuestra experiencia mundana puede cambiar deshaciendo el error original de elegir al maestro equivocado la lección del libro de ejercicios no me gobiernan otras leyes que las de Dios amplía nuestros comentarios de esta segunda etapa del desarrollo espiritual no me gobiernan otras leyes que las de Dios en muchos pasajes de un curso de milagros encontramos a Jesús pidiéndonos que comencemos el proceso de convertirnos en leones y que cuestionemos lo que hasta este momento habíamos considerado sacrosanto las diferentes formas de especialismo las formas de relacionarnos con nuestros cuerpos y con los de otros en ningún otro lugar se expone esto con mayor claridad que en la lección 76 donde Jesús enumera las distintas leyes que gobiernan nuestras vidas y que obviamente valoramos así por ejemplo valoramos las leyes de la medicina que creemos que nos ayudan a sentirnos mejor mientras que las leyes de la enfermedad nos causan dolor y sufrimiento las leyes de las relaciones especiales sostienen que seremos felices si los demás satisfacen nuestras necesidades y las leyes del dinero enseñan que estaremos mucho mejor con una abundancia de tiras de papel moneda y discos de metal texto capítulo 27 sección 8 párrafo 2 frase 2 además véase más adelante libro de ejercicios primera parte lección 76 párrafo 3 frase 2 en esta lección Jesús nos pide que consideremos estos valores mundanos muy específicamente 1 1 hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación estas son las distintas cosas del mundo que como camellos aprendemos a hacer para sentirnos bien por eso si estudio con ahínco en la escuela y me graduo obtendré un empleo mejor si obtengo un mejor trabajo ganaré más y si además me siento realizado en mi trabajo seré todavía más feliz esto es la salvación a los ojos del mundo y consiste esencialmente en lograr ciertas metas tener relaciones familias y cuerpos que tengan el aspecto o produzcan las sensaciones que nosotros queremos al principio abrazamos estos valores y realmente necesitamos abrazarlos para poder sobrevivir pero cuando nos damos cuenta de que queremos más que una mera supervivencia pasamos a la próxima etapa en la que nosotros como leones comenzamos a cuestionar nuestras vidas esta lección nos ayuda a hacer precisamente eso 1 2 3 cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas sin embargo no estás aprisionado por ninguna de esas cosas como cuerpos si estamos limitados por estas leyes en verdad la única manera de no estar limitados es darnos cuenta de que no somos un cuerpo es decir elevarnos por encima del campo de batalla como lo hizo Zaratustra como mentes no estamos limitados por el mundo situado debajo de las nubes de separación y culpa sin embargo esto no significa que neguemos el cuerpo y sus necesidades y por esta razón la primera etapa de nuestra vida es tan importante como leones se nos enseña a negar únicamente el valor que le hemos dado al cuerpo que consiste en arraigarnos en el sueño e impedir de ese modo que retornemos a la causa del sueño la decisión de la mente a favor del ego valorar el cuerpo nos asegura que jamás dirigiremos nuestras mentes a alejarse del sueño y a regresar a casa y esta huelga decir es la estrategia fundamental del ego para mantenernos sin mente para siempre valorar cualquier cosa de este mundo es una manera de mantenernos aquí el valor es intencional y tiene un propósito lo increíble es que nosotros queramos creer la mentira y eso se debe a que somos hijos de la mentira y la falsedad original es que nos separamos de nuestra fuente todo lo que procede de esa ilusión ontológica comparte esa ilusión basta pensar en el hecho de que sabemos que los políticos mienten pero eso no impide que les creamos esto no tiene nada que ver con la afiliación a los partidos políticos con nuestros principios ni con que nos guste o no el aspecto de un candidato solo tiene que ver con el valor más fundamental de que queremos hacer real la mentira pues esto sigue haciendo real nuestra identidad separada y especial para nosotros es verdaderamente aterrador decir que no creemos nada de lo que nadie dice pero eso sería lo más sabio que podríamos decir como enseñó Sócrates hace más de 2.500 años recordemos esta línea casi al final del texto no hay afirmación que el mundo tema oír más que esta no sé lo que soy por lo tanto no sé lo que estoy haciendo donde me encuentro ni cómo considerar al mundo o a mí mismo sin embargo con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo texto capítulo 31 sección 5 párrafo 17 frases de 6 a 9 como todo el que ha nacido en el mundo es el producto proyectado de la mentira original todos tenemos que mentir hasta respirar es un indicador de la realidad del sueño de separación del ego y del sueño del mundo de cuerpos que nacen viven y mueren un principio fundamental de un curso de milagros es que las ideas no abandonan su fuente si la fuente es una mentira entonces toda idea que proceda de ella también tiene que ser una mentira incluida sus proyecciones por eso leemos en el libro de ejercicios el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios el mundo por lo tanto se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su hijo pudiese estar separado de él libro de ejercicios segunda parte punto 3 párrafo 2 frases 1 y 4 dado que el mundo es intrínsecamente un pensamiento de ataque porque habríamos de creer cosa alguna de lo que se nos enseña aquí si Dios no está aquí y Dios es amor y verdad entonces ¿quién en su mente correcta querría lo que el mundo ofrece? pero como todos lo queremos y claramente hemos elegido estar aquí todos estamos por fuerza en la mente errada entonces esto es lo que tenemos que mirar y entender por qué valoramos la mentira y elegimos creer en ilusiones cuando algo en nosotros sabe que no nos conviene es un hecho de la existencia humana que sólo estamos interesados en yo mí y mí mismo nuestros yoes separados e intereses individuales todos queremos que se satisfagan nuestras necesidades especiales y engañamos a otros para obtener lo que queremos negando la unidad esencial de la realidad la cual se refleja en el mundo en la igualdad mental que nos une a todos si bien uno podría discernir grados de mentiras en nuestro mundo diferenciado en definitiva nuestra mera identificación con las leyes del cuerpo de nacimiento vida y muerte imposibles de negar una vez que creemos estar aquí es de por sí una mentira por otra parte dentro de la ilusión la verdad es que somos mentes fuera del tiempo y el espacio desde la aceptación de nuestras identidades como mentes divididas se nos prepara para despertar a la verdad de nuestra realidad como extensiones de la mente uno el león entiende que no nos define el cuerpo y el mundo y por eso él destruye al dragón y sus escamas no obstante esta destrucción no se hace con una espada ni a través del poder mundano sino simplemente mirando al ego con una apacible sonrisa el reír y bailar de Zaratustra nos reímos y bailamos alrededor del dragón y este desaparece en la flauta mágica la penúltima y más bella ópera de Mozart hay una escena encantadora en la que el héroe Tamino se encuentra rodeado de animales amenazadores para lidiar con su miedo comienza a tocar su flauta mágica los animales comienzan a bailar y a continuación a acostarse eso es lo que tenemos que hacer con el dragón del ego sacamos nuestra flauta mágica del perdón y la tocamos ante su bondadosa y apacible música el dragón del ego se convierte en un cachorrito este feroz animal termina siendo un ratoncito cambiando de metáfora oculto en un rincón del universo y gritando a todo pulmón sin que nadie lo oiga texto capítulo 22 sección 5 párrafo 4 por lo tanto no luchamos contra el ego únicamente le perdonamos por ser el monstruo que nunca fue en otras palabras lo que nos ata al mundo no es el mundo es nuestra necesidad de ser una parte del mundo de ser parte de la mentira hay una prueba de fuego indiscutible para discernir si algo es mentira si alguien dice hace o valora algo que no abrace a la afiliación entera en sus intereses compartidos es mentira una vez se dijo de Henry Kissinger que cuando sus labios se mueven se sabe que está mintiendo pero eso es cierto no sólo del que fue secretario de estado todos mentimos después de todo movemos los labios y la boca cuando respiramos y por eso necesitamos pasarnos la vida practicando este simple principio de intereses compartidos en vez de intereses separados y reconocer que no incluir a todo el mundo en la afiliación es excluir a todo el mundo si aplicamos este principio nunca nos equivocaremos por consiguiente podemos decir que la ley fundamental de este mundo sobre la cual se basan todas las demás leyes expuestas en esta lección es la ley de los intereses separados la creencia de que teníamos un interés separado del de Dios fue el origen del ego y del universo físico así es como podemos determinar si en verdad estamos siendo un león en vías de convertirnos en niño o si seguimos deseando ser un camello que sólo parece un león o un niño en otras palabras la pregunta primordial en nuestras mentes debe ser en realidad quiero abandonar el sistema de pensamiento que fabricó este mundo o quiero arraigarme aún más firmemente en él por desgracia las religiones formales y los caminos espirituales se han utilizado como armas contra la verdadera religión y la espiritualidad al dar la impresión de que nos están ayudando a dejar el mundo y el sistema de pensamiento de separación subyacente cuando lo único que hacen realmente es anclarnos más firmemente en él repito la señal de que una enseñanza independientemente de su forma es falsa es que no abrace a toda la gente sin excepción que no nos conduzca más allá de las formas mismas que inevitablemente separan y diferencian hacia el contenido de amor que nos unifica así que las leyes que esta lección enumera son simplemente expresiones en la forma provenientes de la ley básica que dice que los intereses separados son la verdad continuemos ahora repitiendo la última oración que se refiere a las leyes del mundo 1 3 6 sin embargo no estás aprisionado por ninguna de esas cosas más para comprender que esto es cierto primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas mientras la busques en cosas que no tienen sentido te atarás a ti mismo a las leyes que tampoco tienen sentido y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está esto obviamente es un tema prominente en el curso la salvación está en la mente no en el mundo y no se puede hallar en ningún ritual en ningún dios de la forma en ningún libro en ningún religioso ni en ningún lugar sagrado la salvación existe sólo en la mente tomadora de decisiones y por eso buscarla en el mundo de cuerpos dualista y sin mente nos llevará inevitablemente a la frustración y a los pensamientos ilusorios de sanación sin embargo la ley de la mente la cual sí sana es el perdón el reflejo de la ley de perfecta unidad de dios es la ley de los intereses compartidos a diferencia de la ley de los intereses separados del ego y deshace el sistema de pensamiento de separación y especialismo del ego 3151 piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven crees realmente que te morirás de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte crees realmente que estás solo a menos que otro cuerpo esté contigo la demencia es la que piensa estas cosas tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito crees que debes obedecer las leyes de la medicina de la economía y de la salud protege el cuerpo y te salvarás eso no son leyes sino locura estas leyes si tienen perfecto sentido en la medida en que nos identificamos con el cuerpo después de todo nuestra experiencia nos dice que los cuerpos se enferman y luego se curan se sienten solos y se sienten mejor cuando están con otros cuerpos por lo menos algunas veces y ciertamente si los cuerpos no comen se debilitarán y morirán pero Jesús no está diciendo que debamos negar lo que nuestros cuerpos necesitan o sienten que no debamos comer ni tomar medicinas cuando enfermemos ni que no debamos estar con alguien si nos sentimos solos él simplemente quiere que demos un paso atrás con él y veamos con humor dentro del contexto más amplio en el que ocurren estas leyes la estrategia del ego de mantenernos sin mente el hecho de que tratamos de proteger y conservar lo que no existe al ser esa visión el propósito fundamental del curso los tres libros en su totalidad texto libro de ejercicios y manual están repletos de pasajes representativos como el siguiente tomado del texto el cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones se comporta tal como tú deseas que lo haga pero nunca toma decisiones no nace ni muere lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado y si cambias de rumbo camina con igual facilidad por esa otra dirección texto capítulo 28 sección 6 párrafo 2 frases 2 a 6 el dragón de Zaratustra tiene miles de escamas con el debes escrito sobre ellas pero en verdad como ya hemos observado solo hay una escama debe ser un ego y jamás debes volver a mirarle el rostro debido a nuestra obediencia a ese debes ontológico surgió un mundo donde rendimos continuamente homenaje a este valor fundamental del ego entonces donde está el rostro del ego no se puede ver ni en un espejo ni en otra persona puesto que solo es un pensamiento en la mente como leones se nos pide mirar el valor que el ego da a vivir como cuerpos en el mundo y ver como nos aferramos a él y así transigimos con respecto a la realidad Jesús quiere que entendamos cómo doblegamos nuestros sistemas espirituales a este debes al tratar desesperadamente de que Dios se involucre en el mundo y de ese modo haga real el cuerpo por no hablar de que la fuente del cuerpo en el sistema de pensamiento de separación del ego es real también por más tentadora que resulte esta práctica jamás nos traerá la paz de Dios pues solo le rinde homenaje a la deidad del ego y su falsa sensación de paz siempre se compra a expensas de otro Jesús no nos está exhortando a negar nuestros cuerpos ni lo que experimentamos aclara esto muy al principio del texto texto capítulo 2 sección 4 párrafo 3 frases de 8 a 13 solo quiere que veamos nuestra experiencia dentro de una perspectiva más amplia para ascender con Zaratustra por encima de las nubes y del campo de batalla del mundo y mirar hacia abajo cuando miramos con él todo es diferente porque no miramos a través de los ojos del cuerpo ni interpretamos lo que vemos con el cerebro del cuerpo ambos dirigidos por el ego para hacer real la separación que es el valor que el especialismo tiene para el mundo sin embargo cuando miramos a través de los ojos de nuestras mentes correctas la visión de Cristo todo lo que habíamos pensado previamente cambia ahora lo percibimos todo igual sin la jerarquía de ilusiones del ego texto capítulo 23 sección 2 párrafo 2 frase 3 cada mente dividida es como las demás y reconocemos que las diferencias de percepción son insignificantes y relevantes y una distracción del propósito de la salvación mucho más adelante en el libro de ejercicios Jesús expone por qué no nos gobiernan otras leyes que las de Dios por la fundamental razón de que no somos cuerpos por consiguiente pasamos a la lección 199 no soy un cuerpo soy libre no soy un cuerpo soy libre en los párrafos iniciales de la lección 199 Jesús nos pide que cuestionemos el valor que le hemos dado a nuestro marco corporal lo cual constituye la tarea del león volvemos a la parte tomadora de decisiones de la mente donde se ubican los quiero esto nos libera de seguir atados por las escamas del dragón que representan las leyes del mundo la parte de la mente que toma decisiones comienza a cuestionar lo que el ego nos ha dicho que tener intereses separados hundir en el polvo a otro para poder elevarnos manipular a otros para satisfacer nuestras necesidades emocionales o físicas nos hará sentir mejor en otras palabras el león cuestiona el valor de uno o el otro y asume el derecho a cambiar a nuevos valores todavía no está listo para crear o elegir estos nuevos valores pero por lo menos está listo para cuestionar lo que hasta ahora había valorado 1-1 no podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo aquí se acaba toda la palabrería del mundo sobre la libertad la cual por supuesto no es libertad retornando a lo que comentamos anteriormente cuando la gente exalta las virtudes de la libertad y la democracia está mintiendo si no extiende estas virtudes a toda la gente no hay que creer una sola cosa de lo que diga la gente que refuerce la separación y la diferenciación sin embargo esto no significa que no debamos votar en las elecciones solo estoy diciendo que debemos depositar nuestros votos con una sonrisa en la cara conscientes de que estaremos votando por un mentiroso no importa a qué partido pertenezca el candidato porque él o ella no está hablando de libertad para toda la gente tengamos presente además que creemos las mentiras porque creemos que nos mientan pues conservan el sistema de pensamiento del ego con el que nos identificamos y por eso creemos las mentiras que otros nos dicen porque seguimos identificados con ser hijos de la mentira por consiguiente sólo debemos creer a los que hablan en términos universales puede que el lenguaje sea específico pero el contenido abrazaría a toda la gente sin excluir a nadie esto quiere decir que no emitiríamos juicios separando separando a los grupos de cierto género u orientación sexual a grupos raciales políticos nacionales o religiosos por creer que uno es mejor más santo o más saludable que otro repito ¿por qué creeríamos a alguien que hubiese propugnado tales diferencias a menos que quisiéramos hacer real el sistema de pensamiento del ego? no importa a qué jefe de estado o partido político nos refiramos cualquier cosa que se pare no puede ser la verdad por lo tanto la única pregunta que deberíamos plantearnos es ¿por qué seguimos valorando lo que no es verdad y ataca abiertamente a la verdad? para centrarnos en un solo grupo lo que resulta tan desconcertante de los estudiantes de un curso de milagros es que pueden leer una y otra vez las palabras maravillosas del curso acerca de intereses compartidos y de unión y luego a menudo proceden a erigir una pared alrededor de lo que leen lo dejan a un lado y continúan viviendo sus vidas como si lo que leyeron no significase nada para ellos esta es una forma de entender el funcionamiento de la mente dividida si nuestro valor no abarca a toda la gente está inherentemente desvalorizado esta es una regla fácil de aplicar pero observemos como surge la resistencia cuando intentamos aplicar su principio de no juzgar Nietzsche decía que nos da terror reconocer que somos uno y que los valores del mundo están errados esto es aterrador porque todavía estamos identificados con el cuerpo y el yo está identificado con los valores de culpa y especialismo del mundo y no quiere desprenderse de ellos lo que estamos cuestionando no es sólo un valor específico o una cosa del mundo sino el mismo yo que está cuestionando el mundo esta es la máxima fuente de miedo es muy útil entender por qué el mundo en general se resiste tanto a este cuestionamiento y por qué le oponemos tanta resistencia como individuos la tentación que llega con esta comprensión es la de sentirnos como tontos por haber creído en todo lo que hemos creído pero necesitamos evitar ese juicio después de todo el simple hecho de venir aquí nos convierte en tontos recordemos el libro y la subsiguiente película de hace muchos años el barco de los locos ship of fools todos estamos en ese barco porque pensamos que existe un barco y un mar y que ahí ocurren cosas reales pero todo es ilusión lo que el gran maestro gnóstico valentino llamó fantasmagoría es seguro que lo que hacemos aquí es tonto demente y cruel aún así el mundo sigue siendo una ilusión que compartimos el pensamiento de que podríamos ser felices fuera del amor sabemos que creemos esto porque estamos aquí por eso deshacerlo toma tiempo que se acorta considerablemente cuando ante esa evidente demencia en nosotros mismos y en otros procedemos con bondad y perdón juzgar es una gran parte de quienes somos es una parte inherente al sistema de pensamiento de separación del ego en el cual creemos que estamos separados de Dios porque juzgamos que nos iría mejor sin él por consiguiente juzgamos contra el amor porque por su naturaleza de total inclusión y unidad desharía a nuestro yo sentencioso y especial el ego nos dice que necesitamos desvincularnos de la amenaza de la unidad del cielo y nos lleva a juzgar contra nuestra fuente lo que a su vez nos lleva a juzgar contra nosotros mismos por haber hecho eso entonces esta culpa se proyecta y terminamos juzgando todo y a todos con la esperanza mágica de quedar libres del dolor del juicio de que somos miserables pecadores debido a que el juicio es una parte inherente al sistema de pensamiento del ego constituye un tema tan prominente en un curso de milagros es más renunciar al juicio también significa no juzgarnos a nosotros mismos por juzgar recordemos se nos está enseñando a negar la negación de la verdad juzgar es negar la verdad nosotros negamos esa negación de la verdad al decir que ya no queremos juzgar esto es realmente importante citamos de nuevo estas importantes líneas no llames pecado a esa proyección sino locura tampoco la revistas de culpabilidad pero sobre todo no le tengas miedo texto capítulo 18 sección 1 párrafo 6 de frases 7 a 9 no debemos tildarnos a nosotros mismos ni a otros de cochinos egos simplemente porque estamos aquí y estamos gratificando tontamente nuestras necesidades especiales solo necesitamos darnos cuenta de que el especialismo es un valor al cual nos adherimos y que siempre estamos luchando por alcanzar ahora que estamos en el desierto y lo vemos como un desierto podemos decir de corazón que ya no lo queremos por eso Jesús dice de la paz de Dios decir estas palabras no es nada deseo la paz de Dios pero decirlas de corazón lo es todo libro de ejercicios primera parte lección 185 párrafo 1 frases 1 y 2 este es el punto la verdad es que no queremos la paz de Dios debido a que por su naturaleza lo incluye todo y es un reflejo de la unidad del cielo queremos la paz del ego lo cual significa que elegimos ver la filiación separada en pedazos cuando nos perdonemos totalmente a nosotros mismos jamás juzgaremos de nuevo y no será que el dragón haya muerto simplemente dejará de parecer que existe manual para el maestro punto 14 párrafo 2 frase 12 cuando no nos juzguemos a nosotros mismos lo cual significa que no nos acusemos a nosotros mismos de abandonar ni de traicionar al amor no habrá ninguna culpa ni nada que proyectar esto quiere decir que no podremos juzgar a nadie esto nos libera para mirar con verdadera compasión a toda la gente porque nos habremos dado cuenta de que todos compartimos la misma demencia y el mismo terror 1 2 el cuerpo es un límite esto nos dice que el cuerpo es una mentira puesto que es un límite y fue concebido para limitar texto capítulo 18 sección 8 párrafo 1 frases de 1 a 4 al expresar el pensamiento de limitación hay un lugar donde Dios termina y nosotros comenzamos que niega la verdad ilimitada del cielo la falsedad del ego nos limita a nosotros pues ahora somos parte de un yo limitado que ya no forma parte del todo de la unidad del cielo por lo tanto ¿por qué habríamos de creer algo que diga un cuerpo cuando siempre tiene que expresar la mentira de la limitación? 1 3 el que busca su libertad en un cuerpo la busca donde esta no se puede hallar la libertad jamás se hallará en el cuerpo jamás se hallará en un mundo de cuerpos solo se hallará donde no exista el cuerpo en la mente donde el hijo de Dios es uno tanto en la ilusión como en la verdad cuando miramos afuera y contemplamos el mundo desde la mente correcta vemos que todos somos iguales más allá de las formas dispares la gente buena y la gente mala son iguales la gente que sufre y los que infligen el sufrimiento son iguales sabemos que todos son iguales porque todos creen que son cuerpos este es el colmo de la demencia porque emana de ese único pensamiento de mente de que nos hemos separado de nuestra fuente 1 4 5 la mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo firmemente atada a él y amparada por su presencia si esto fuese cierto la mente sería en verdad vulnerable si las ideas no abandonan su fuente y si el cuerpo es vulnerable entonces la mente también tiene que ser vulnerable cuando nos damos cuenta de que nuestras mentes son invulnerables debido al amor que hay dentro de ellas nuestros cuerpos también tienen que ser invulnerables en el nivel de la forma al cuerpo se le podría hacer daño pero ya no somos el cuerpo por consiguiente somos invulnerables no porque al cuerpo de por sí no se le pueda hacer daño sino porque nosotros no estamos en el cuerpo la vulnerabilidad del cuerpo en consecuencia tiene que ser ilusoria puesto que como hemos dicho el cuerpo no siente nada sin embargo el problema es que cuando consideramos estas ideas profundas dada nuestra identificación con el cuerpo es difícil responder ¿qué tiene esto que ver conmigo? obviamente pensamos que somos cuerpos estamos leyendo este libro con los ojos sosteniéndolo con las manos escribiendo con los dedos nuestros cerebros están interpretando lo que leemos y ponderando sus palabras lo que nos ayuda a romper esta identificación con el ego y a identificarnos más bien con la mente es la práctica de los intereses compartidos repito una vez más no negamos que somos cuerpos simplemente negamos que nuestro cuerpo sea mejor o peor que el de cualquier otra persona esto acentúa nuestro aprendizaje de que somos mentes encadenadas solo por esta decisión equivocada de la mente podemos ver todo esto como un ideal hacia el cual nos acercamos más y más los peldaños superiores de la escalera ahora nos vemos en los peldaños más bajos pero estamos siendo dirigidos por nuestro nuevo maestro que nos conduce de manera apacible y paso a paso a ascender por la escalera nos abrimos camino al no ver los intereses de los demás separados de los nuestros esto es válido tanto si somos un jefe de estado de una empresa o padres de familia o si simplemente somos una persona normal en nuestras mentes solo vemos el propósito compartido de aprender a ascender la escalera y convertirnos en el niño aunque a veces tengamos que comportarnos como si nuestros intereses estuviesen separados es casi imposible administrar un negocio debidamente si no lo hacemos pero aún así podemos estar con Zaratustra por encima de las nubes y reírnos tomamos las decisiones normales que un comerciante un padre o un ciudadano tiene que tomar pero no necesitamos tomarlas tan en serio en el sentido de que afecten a nuestra paz lo que si tomamos en serio es el valor de los intereses compartidos juntos o en absoluto texto capítulo 19 sección 4d párrafo 12 frase 8 un valor que está más allá de las escamas del dragón este es el camino del milagro que promueve nuestra sanación y nos conduce del cuerpo a la mente a medida que comenzamos a practicar más y más podremos retirar la fe que hemos invertido en el valor que le hemos dado a nuestro cuerpo y a los cuerpos de otros retirar esa fe significa depositarla en el valor de la mente incluso si no somos conscientes de ello cada vez se volverá más patente que estamos viviendo nuestra cotidianidad sin que nos afecte como antes solía afectarnos podemos ser felices desde la mañana hasta la noche a pesar de los incidentes externos esto no quiere decir que no ocurran cosas en el nivel del cuerpo y que no respondamos adecuadamente pero si quiere decir que la paz dentro de nuestras mentes seguirá siendo constante un maravilloso poema de Helen Awaking Stillness despierta en calma empieza que la paz te cobije dentro y fuera por igual The Gifts of God Los Regalos de Dios Página 73 Por eso estamos en paz a pesar del mundo y cuando esta paz nos abraza y envuelve nuestras mentes miramos hacia afuera a través de la visión de Cristo y nuestras percepciones están llenas de esa paz que ahora abraza a todas las cosas vivientes Como ya he dicho muchas veces no negamos nuestros cuerpos más bien necesitamos leer lecciones como esta y decirnos Entiendo el concepto pero es obvio que todavía no he llegado no obstante quiero dar los pasos que me conducirán a la meta todavía no estoy listo para ser un niño el Cristo inocente del niño de Nietzsche pero por lo menos puedo continuar cuestionando los valores a los cuales me he adherido los valores del mundo y los de mi sistema de pensamiento de culpa y especialismo del ego No existe razón alguna para que no podamos decir esas palabras y decirlas de corazón aparte de que no queramos hacerlo La verdad entonces es reconocer nuestra resistencia a este cambio ese miedo no es ningún pecado ni nos convierte en unos fracasados espirituales al contrario nos hace honestos quizás por primera vez en nuestras vidas pues podemos negar que somos hijos de la mentira y afirmar que tenemos el potencial para reflejar la verdad 2 1 La mente que está al servicio y citada para siempre y desde cualquier punto de vista trasciende las leyes del tiempo y del espacio está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida La decisión de mentalidad correcta de servir al Espíritu Santo expresa la voluntad de poder de Nietzsche en verdad todo el mundo es ilimitado desde cualquier punto de vista trasciende las leyes del tiempo y del espacio está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer tanto de los que nos atacan como de los que nos dicen lo maravillosos que somos reconocemos que todos somos iguales por lo tanto no necesitamos que la gente nos alabe porque el amor en nuestras mentes nos informa de nuestro valor inherente como el hijo de Dios asimismo no importa si la gente nos acusa porque el amor nos habla de nuestra verdadera valía esto es poder real y quien en su mente correcta no lo querría quien no querría poder caminar por este mundo de la mañana a la noche desde que nace hasta que muere con esta paz la perversa demencia que compartimos es la de no querer esta experiencia y preferir en cambio ser miserables egos tratando desesperadamente de llevarnos unas cuantas migajas de la mesa del especialismo por tal razón casi al final del texto Jesús nos dice no me niegues el pequeño regalo que te pido que le llevemos nuestros egos cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan por el mundo solos inseguros y presos del miedo texto capítulo 31 sección 8 párrafo 7 frase 1 solo un loco se alejaría de semejante regalo esto pone de relieve nuestra demencia y por eso Jesús arroja repetidamente su apacible luz de la verdad sobre nuestra locura el reto de ser un camello de aprender a vivir y tener éxito en el mundo es que podemos tener tanto éxito que no queramos desprendernos de él esto siempre es una tentación no nos damos cuenta de que ser un camello solo es la intención para la primera parte de nuestra vida no para su totalidad aprender a vivir aquí y abrazar los valores del mundo lo que nos permite sobrevivir solo es el medio que nos lleva al final de esa etapa cuando lo contemplamos todo y nos damos cuenta de que es un desierto en el que ya no elegimos vivir pero a menudo esto es difícil debido a nuestra enorme resistencia a llegar a la meta hacia la que nos lleva nuestro maestro así aunque aquí seamos desdichados podemos tener mucho éxito en nuestra desdicha pues esto nos permite culpar a otros algo que el ego fomenta gustosamente volvemos a la mente que ahora es libre 2 2 4 los pensamientos de ataque no pueden entrar en una mente así toda vez que ha sido entregada a la fuente del amor y el miedo no puede infiltrarse en una mente que se ha unido al amor dicha mente descansa en dios y quien que viva en la inocencia sin hacer otra cosa que amar podría tener miedo cuando nuestras mentes están en armonía con el espíritu santo o jesús aceptamos su valor en vez del valor del ego entonces no importa lo que la gente haga esto quiere decir que sus pensamientos de ataque no tendrán ningún efecto en nuestra paz y nosotros no les corresponderemos con pensamientos de ataque dicho de otra manera cuando nuestras mentes están llenas de luz no puede haber oscuridad la oscuridad no es un estado ontológico sino simplemente la ausencia del estado ontológico de luz la oscuridad no es nada de por sí pues no tiene sustancia por lo tanto en la mente del niño no puede haber ninguna sombra de culpa ni de miedo en este mundo amar significa ser bondadoso con todos los seres animados e inanimados porque todos somos iguales fragmentos del único hijo de dios por eso jesús nos dice en una de las pocas plegarias en el texto cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del hijo de dios las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada pues el todo reside en cada uno de ellos y cada aspecto del hijo de dios es exactamente igual a todos los demás texto capítulo 28 sección 4 párrafo 9 frases de 4 a 7 todos merecemos amor porque todos somos parte del amor y compartimos la misma necesidad de mente de perpetuar el sueño y el mismo interés y meta de despertar de él cuando adoptamos este último valor no puede haber especialismo y por lo tanto no tenemos que hacernos santos ni espirituales de hecho no necesitamos hacer nada no es necesario trabajar el perdón simplemente cuestionamos los valores que hemos adoptado y con el tiempo nos desprendemos de ellos y permitimos que el valor inherente de la inocencia resplandezca en todo el mundo sin impedimento alguno causado por los pensamientos de ataque este proceso de perdón refleja el valor de la perfecta unidad del cielo 3 es esencial para tu progreso en este curso que aceptes la idea de hoy no soy un cuerpo soy libre y que la tengas en gran estima no te preocupes si al ego le parece completamente descabellada el ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él y no puede sino vivir unido al hogar que ha construido es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio todos estamos identificados con este sistema de pensamiento de separación como resultado al cuerpo que es la proyección de ese sistema de pensamiento le parece de mente que el ego le diga que esto no es lo que somos asimismo cuando Zaratustra estaba por encima de las nubes y decía a la gente que no era un nubarrón que en realidad no era nada y que solo merecía risa y baile lo juzgaron como loco por consiguiente lo que es tan difícil es habernos convertido no solo en hijos de la mentira sino también en hijos de la locura por eso este proceso de corrección toma tiempo una parte de nosotros grita de ninguna manera no iré a la mente soy feliz de ser quien soy y de estar donde estoy aunque sea desgraciado la consecuencia inmediata de lo que le hemos prometido al ego es que traemos a un curso de milagros y a Jesús a donde nosotros estamos entonces es cuando el mundo se torna muy real para nosotros y sentimos que está justificado pedirle a nuestro maestro interno que nos resuelva los problemas y que responda a nuestras preguntas que nos consuele dulcemente y que nos asegure que todo está bien en ese momento hacemos a Jesús diferente de nosotros lo cual es mentira él no es diferente de nosotros cuando le llevamos nuestro yo en vez de traerle a él al mundo le permitiremos que nos enseñe que somos intrínsecamente iguales en cambio cuando le traemos hasta nosotros para que resuelva nuestros problemas y satisfaga nuestras necesidades lo estamos haciendo diferente al otorgarle un poder sobre nosotros que él no tiene él no puede cambiar nuestra mentalidad pensar que si puede es mentira y él no quiere que creamos esa mentira por lo tanto no debemos depositar nuestra confianza en un Jesús que nos arregla lo que tengamos descompuesto porque ese Jesús una proyección mágica de nuestro deseo de ser impotentes nos arraigará todavía más en el sueño garantizando que jamás escaparemos de él este es el Jesús contra quien Nietzsche protestaba y por el que ridiculizaba a los sacerdotes que proclamaban representarlo Nietzsche no sabía quién era el verdadero Jesús un símbolo de nuestras mentes correctas pero ciertamente sabía que el Jesús retratado en la Biblia no era alguien a quien él quisiera seguir y por supuesto tenía toda la razón el Jesús bíblico que es claramente un cuerpo no es como nosotros y jamás debemos creer a los que dicen que son diferentes y que esas diferencias marcan la diferencia esa es la mentira si tenemos un valor que pensamos que nos diferencia de los demás no debemos creernos a nosotros mismos está claro que somos distintos en el nivel de la forma pero el contenido es siempre el mismo el hijo de Dios es uno por lo tanto el Jesús de los evangelios es tan hijo de la mentira como cualquier otro porque es diferente no hay que confundirlo con el Jesús de este curso que nos dice al principio que él no es diferente de nosotros excepto en el tiempo y el tiempo no existe texto capítulo 1 sección 2 de párrafo 3 a párrafo 4 frase 2 en la ilusión del tiempo por supuesto que él es diferente pues está libre del ego pero el único valor de que lo tengamos como un hermano mayor es que él nos quiere ayudar a volvernos como él por eso Jesús es el nombre que le damos a una persona que apareció aquí y cuyo cuerpo vimos y le dimos un nombre ese nombre es un reflejo específico de una presencia inespecífica llena de amor y de luz este es el espíritu en el poema de Helen A Jesus Prayer plegaria a Jesús niño hombre y luego espíritu que antes hemos mencionado los espíritus no tienen nombres ni personalidades un niño sí un hombre sí pero un espíritu no volviendo al párrafo anterior lo que describe es lo que se encuentra en el libro de ejercicios libro de ejercicios primera parte lección 136 párrafo 5 el sistema de pensamiento del ego el primer escudo protege a nuestra mente tomadora de decisiones de elegir el amor el cuerpo el segundo escudo protege al primer escudo al mantenernos sin mente así nos alejamos más y más del único poder en el universo que puede ayudarnos nuestro poder de elegir todas las defensas son mentiras porque se erigen para protegernos del miedo que de por sí es una mentira entonces como el mundo es una defensa no debemos creer en ninguna de sus leyes ni valores ni en nadie que los propugne asimismo no debemos prestar atención a los que hablan de espiritualidad en términos cuantitativos lo que enfatiza las leyes de diferenciación del ego me gusta recordarles a las personas que Jesús sólo puede contar hasta uno sólo hay un número válido y un valor válido en la verdad y en la ilusión por eso este curso es tan simple sólo hay un ego y sólo un espíritu santo igualmente compartidos por todos sólo hay un tomador de decisiones que elige a uno o al otro es más ambas alternativas son ilusorias puesto que sólo hay un dios que podría ser más simple nuestra meta debe ser lograr que nuestras vidas reflejen esta simplicidad y esto se logra al no hacer diferentes a las personas si las personas no fuesen diferentes no podría existir el ataque y por eso la manera de hallar verdadera paz en este mundo es no ver diferencias ni entre las personas ni entre sus necesidades no ver los intereses de un estado-nación separados de los de otro por eso nunca debemos creer los pronunciamientos de los jefes de estado pues sólo están interesados en su nación su gobierno su ambición política aquí todo valor se deriva de la ley de las diferencias la mentira fundamental del ego por lo tanto ser un león es cuestionar y rechazar los valores del mundo que siempre se basan en la separación y en intereses separados resumiendo el león contempla los valores del mundo y dice ya no quiero esto y al hacerlo abre un nuevo camino y abre la puerta que permitirá que comience la tercera etapa la del niño me remito nuevamente al poema de Helen a Jesus Prayer la plegaria a Jesús en el cual su niño representa al camello de Nietzsche el que madura al alcanzar la madurez se convierte en un león que se alza sobre sus propios pies y es capaz de dar un paso atrás y mirar al mundo de manera diferente el león en nosotros está listo para abrir un nuevo camino y desprenderse del viejo no sabemos lo que vendrá pero si sabemos que ya no queremos lo que había antes podemos encontrar una analogía de lo que hemos estado comentando en el segundo de los tres periodos de la música de Beethoven al cual me refería anteriormente él llegó a dominar su arte podríamos decir que fue un maravilloso camello y esta música inicial sigue esencialmente las leyes del periodo clásico poco después de cumplir los 30 años descubrió que se estaba quedando sordo y esto dio inicio a una profunda crisis espiritual el gran compositor quería morir pues le resultaba intolerable por ejemplo caminar por los bosques de Viena que tanto amaba y no poder oír el canto de los pájaros un amor a la naturaleza que inmortalizó más tarde en la sinfonía pastoral se dio cuenta de que el mundo y todo lo que había logrado hasta ese momento no significaban nada pero aprovechó su fortaleza interior como león y lo que emergió fue la sinfonía heroica una sinfonía leonesa si es que alguna vez la hubo comienza con dos fuertes acordes en mi bemol que hicieron añicos la música tal como el mundo la había conocido esta tercera sinfonía inició el periodo intermedio de Beethoven del cual emana su música más conocida quinta y sexta la ópera Fidelio y muchas sonatas y cuartetos entre otras composiciones así en ese periodo abrió surcos hay una historia quizás apócrifa que dice que mientras Beethoven agonizaba estalló un trueno el titán de la música se incorporó en la cama apretó el puño y lo agitó hacia el cielo como queriendo decir no me vas a atrapar ese es el león el luchador el que dice que el mundo ya no va a ser el mismo porque ha dejado de creer en él de esto surgen nuevas formas abajo lo viejo y arriba lo nuevo sin embargo esta poderosa transición a menudo va acompañada de ansiedad de una resistencia a la verdad que sabemos que radica dentro de nosotros pues una parte de nosotros exclama atemorizada como Beethoven en su inicial deseo de morir no voy a seguir adelante por tanto lo que hace tan difícil el camino espiritual es nuestro miedo a un futuro que implica desprendernos de nuestro yo del valor que le damos a nuestra existencia especial este miedo nos compele a proteger nuestro especialismo y hacemos esto al atacar a otros inevitablemente esto tiene su origen en el principio de uno o el otro la creencia en los intereses separados que dio origen al ego y lo sustenta cómo podemos tener intereses compartidos si nuestra vida está basada en denigrar al otro cómo podríamos tener una meta común si nuestra vida misma depende de que respiremos aire y eso destruye a miles de microorganismos o de que comamos algo que una vez estuvo vivo cómo puede la existencia ser una si nuestras necesidades emocionales sólo se satisfacen utilizando a otros para poder tener lo que antes les perteneció este es el miedo que grita quién sería yo sin mi ego qué sería yo sin mi especialismo no estamos hablando de morir físicamente dejando de comer o respirar sino de desprendernos de un sistema de pensamiento ahora bien a pesar de este miedo es posible que al menos comencemos el proceso de cuestionar el valor de estos principios del ego al concluir este capítulo es importante tener presente que las etapas de Nietzsche se presentan como tres etapas distintas al igual que las seis etapas del desarrollo de la confianza manual para el maestro punto 4 sección 1 en realidad representan un proceso más ambiguo y complejo en el cual gradualmente liberamos al mundo de todo lo que jamás pensamos que era libro de ejercicios primera parte lección 132 no obstante podemos decir que dentro de cualquiera de las etapas nos movemos hacia adelante y hacia atrás de la mente correcta a la mente errada y viceversa en este proceso de vacilación nos desprendemos de los valores del mundo y luego nos atemorizamos y los abrazamos de nuevo esto nos recuerda el pasaje que viene casi al final de los obstáculos a la paz que describe el instante en el que estamos ante el velo final listos para atravesarlo y llegar a Dios entonces el miedo se apodera de nosotros y bajamos la vista al recordar la promesa que les hicimos a nuestros amigos el pecado la culpa el miedo y la muerte texto capítulo 19 sección 4 de párrafo 6 a medida que vamos ascendiendo por la escalera y avanzamos en el viaje nos tornamos progresivamente más conscientes de los cambios de nuestra mentalidad correcta de modo que ahora cuando nos atemorizamos y volvemos a nuestro estado de ego lo sabemos y por eso no nos quedamos tanto tiempo ahí decimos entonces que ya no queremos seguir viviendo en el mundo del ego es demasiado doloroso una vez probado el sabor cada vez más predominante de la experiencia de amor y paz porque habríamos de querer cambiarla por la culpa y el conflicto finalmente como el mundo espacial de tiempo lineal es de por sí ilusorio el progreso espiritual como concepto temporal también es ilusorio nos identificamos con cuerpos y los cuerpos viven en un mundo de tiempo y espacio por eso aun cuando el proceso que estamos comentando ocurre en la mente más allá del mundo seguimos teniendo que lidiar con nuestras experiencias dentro del marco de la dimensión espacio-temporal por consiguiente necesitamos hablar del proceso como si fuese secuencial sin olvidar que no lo es en absoluto 5 tercera etapa el niño pasamos ahora a la tercera etapa de Nietzsche la del niño repasemos la primera etapa es nuestro crecimiento en el mundo seguida por la segunda etapa que empieza cuando comenzamos a cuestionar los valores del mundo y concluye cuando damos muerte al dragón entonces el camello se convierte en un león capaz de crear libertad para sí mismo pero no puede crear nuevos valores se ha ganado la libertad de elegir a la cual Nietzsche se refiere como la voluntad de poder la capacidad de la mente de elegir entre lo valioso y lo que no tiene valor entre el espíritu santo y el ego entre el cielo y el infierno una vez deshecho lo viejo y desechado el dragón el ego se ha alcanzado la tercera etapa uno ha elegido contra la mente errada y lo único que queda es la mente correcta el mundo puro del niño he aquí lo que Nietzsche dice de esta transición adviértase que dedica muy poca atención al niño en realidad se reduce a un solo párrafo el león se convierte en el niño y ahora hermanos decidme que es capaz de hacer un niño que no pueda hacer un león porque el rapaz león tiene que transformarse en niño en otras palabras porque esta gran bestia que ha acabado con el dragón y sus escamas de los debes necesita todavía otra metamorfosis el niño es inocencia olvido un nuevo principio un juego una rueda que se pone en movimiento por sí misma un echar a andar inicial un santo decir sí para el juego del crear hermanos se requiere un santo decir sí el espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad al retirarse del mundo conquista ahora su propio mundo desde la perspectiva de un curso de milagros diríamos que el niño olvida lo que nunca fue Nietzsche está hablando de la preparación para alcanzar el mundo real el estado mental en el que uno ha elegido irrevocablemente contra el ego y a favor del espíritu santo uno no hace nada para lograr que este estado emerja en realidad el trabajo ocurre entre el estado del león y el del niño que en realidad no se comenta aquí sin embargo vemos esto expresado claramente en la sección el desarrollo de la confianza del manual específicamente en el comentario de Jesús sobre la quinta etapa recordemos en esas seis etapas no hay nada equivalente al camello el león se refiere esencialmente a lo que se describe entre la primera y la cuarta etapa las tres primeras implican el reconocimiento de que lo que hasta el momento parecía valioso ahora se considera sin valor alguno una vez que esa opción está clara lo que queda es la paz es la cuarta etapa cuando el león es capaz de decir quiero y reconoce que ahora tiene poder para elegir él es el soñador del sueño en vez de ser la figura en el sueño pero si prestamos mucha atención como se comentó anteriormente notamos que es yo quiero lo cual significa que aún hay un sentido del yo aunque estamos hablando de un poder espiritual queda el sentido de un yo que está haciendo algo por eso no es un estado de ser puro y sigue siendo un estado en que se elige por tanto la cuarta etapa no es el final del viaje y al describirla Jesús dice el maestro de Dios necesita este periodo de respiro todavía no ha llegado tan lejos como cree manual para el maestro punto 4 sección 1 párrafo 6 frases 9 y 10 se podría considerar que esta cuarta etapa es la parte del proceso en la que uno aprende que el perdón es la llave de la felicidad libro de ejercicios primera parte lección 121 que estamos mucho mejor practicando el perdón que el juicio comenzamos a ver el valor real de los intereses compartidos en vez de los intereses separados y nos damos cuenta de que en el nivel de la mente somos iguales pero aún hay un sentido del yo y de la identidad personal el león después de todo no es un yo que se pueda ignorar hay un tremendo sentido de poder pues ya no está limitado por el mundo no obstante este no es el final del viaje pues aunque estemos viviendo en un sueño feliz de perdón preferible a las pesadillas de culpa y ataque seguimos dormidos por consiguiente este estado es una experiencia de paz que no se altera a pesar de lo que suceda alrededor pero sigue habiendo un sentido del yo la sexta etapa comparable con el niño de Nietzsche es la consecución del mundo real pero uno no pasa de la cuarta etapa a la sexta sin pasar por la quinta y es entonces cuando se arma una buena por así decirlo como describe Jesús no hemos entendido plenamente la diferencia entre lo valioso y lo que no tiene valor porque no hemos mirado la inherente falta de valor del mismísimo yo por lo tanto el final del viaje no es el yo de mentalidad correcta que vive más feliz más en paz y con más bondad en el sueño si bien es cierto mejor encontrarse ahí que en las primeras tres etapas y es mucho mejor que estar en el desierto todavía no hemos despertado del sueño ni hemos llegado a casa la meta final de este curso es despertar del sueño no vivir mejor dentro de él recordemos que Jesús nos describe un equivalente de este estado al relatar que el Espíritu Santo nos conduce a través del anillo de temor y que Dios está más allá de éste texto capítulo 18 sección 9 párrafo 3 frases 7 a 9 el anillo de temor representa esta quinta etapa darnos cuenta de que nuestro valor fundamental es tener un yo separado no simplemente ser menos sentencioso estar menos ansioso o menos deprimido sino valorar el yo en sí esta es la misma clase de pensamiento que hallamos casi al final del texto cuando Jesús nos dice que el problema no es lo que pensemos sino el hecho de que pensemos texto capítulo 31 sección 5 párrafo 14 el problema no es realmente si estamos en la mentalidad correcta o en la errada sino que pensemos que hay un yo que pueda estar en la mentalidad correcta o en la errada un curso de milagros nos llevará al portal del cielo justo antes del cual está el mundo real más allá de éste portal está Dios el final del viaje que nunca ocurrió en el mundo real ya no hay un sentido del yo porque estamos fuera del sueño ya no somos una figura en el sueño Jesús describe esto en varios pasajes del texto y en uno de ellos explica que estamos en el mundo real sólo un instante apenas lo suficiente para darle gracias a Dios por ello y entonces termina el sueño y Dios se inclina y nos eleva hasta él mismo texto capítulo 17 sección 2 párrafo 4 frases 4 y 5 esto por supuesto sólo es una metáfora para describir un proceso que sólo se puede describir a través de símbolos por eso el curso utiliza los términos el mundo real para referirse al estado de la mente ilusoria en el que ésta reconoce que todo lo del ego es una ilusión la mente errada por eso desaparece la mente correcta que corrige la ilusión ya no se necesita porque ya ha corregido la mente errada y por consiguiente también desaparece finalmente la parte tomadora de decisiones de la mente ahora es innecesaria e irrelevante porque ya no existe nada entre lo que elegir no hay mente errada ni mente correcta ni tomador de decisiones el yo total ha desaparecido entonces es cuando entramos en el mundo real hemos elegido negar la realidad del ego de una vez y para siempre y afirmar que sólo la expiación del espíritu santo es verdad en las otras cinco etapas vacilamos pero esta sexta etapa es definitiva y permanente esta es la parábola del niño de Nietzsche y el espíritu en el poema de Helen A Jesus Prayer plegaria a Jesús el niño es inocencia lo que significa que no hay pecado ni culpa no ocurrió nada que cambiara lo inmutable no se perdió ni una sola nota del himno celestial texto capítulo 26 sección 5 párrafo 5 frase 4 nada alteró la realidad no hubo separación ni ruptura alguna en la divinidad el amor fluye como lo ha hecho siempre pues nada ha interferido en la inocencia de Cristo esta verdad llamada expiación en un curso de milagros deshace el relato del ego de que el hijo de Dios es culpable aceptar la expiación significa olvidar todo lo que el ego nos había enseñado ciertamente el espíritu santo nos enseña a olvidar lo que hemos recordado que es el sistema de pensamiento del ego y a recordar lo que hemos olvidado que es quienes somos como Cristo texto capítulo 5 sección 2 párrafo 6 frase 1 texto capítulo 12 sección 2 párrafo 2 repito el niño es inocencia y olvido un nuevo principio un juego el uso de la palabra juego va de la mano con el bailar reír y cantar de Zaratustra no tomarse en serio el mundo así contemplamos la diminuta idea loca y nos acordamos de reír en vez de olvidarnos de hacerlo por lo tanto se puede considerar la mente dividida como una mente que incluye la manera en que tanto el ego como el espíritu santo ven la diminuta idea loca el ego se siente contentísimo con ella y se deleita con la libertad que cree haber ganado sin embargo cuando el tomador de decisiones recurre al espíritu santo se une a la suave sonrisa que apaciblemente desestima al ego y su demente sistema de pensamiento de separación esta sonrisa transmite el pensamiento de que no sucedió nada y nosotros seguimos estando en casa de Dios esta es la esencia del mensaje de Nietzsche la corrección de la seriedad que el mundo parece encerrar y de la seriedad con la cual contemplamos el mundo es un nuevo principio un primer movimiento es una rueda que se pone en movimiento por sí misma lo cual quiere decir que es mi poder mi voluntad lo que mueve la rueda este mi hace referencia al yo tomador de decisiones que finalmente elige a favor del ser en vez de a favor del yo en el sistema de Nietzsche a pesar de vivir en un mundo de eterno retorno donde las mismas cosas pasan una y otra vez el Ivermensch el superhombre está por encima de todos y no es afectado por el aparente poder de estos las demás personas combinando a Nietzsche con un curso de milagros podemos decir que el Ivermensch no cambia el mundo como puede sufrir un cambio lo que no existe ni tampoco es afectado por él al estar por encima de las vicisitudes de la vida este maestro de Dios avanzado simplemente contempla lo irreal desde arriba y baila riéndose de lo que parecen ser unos nubarrones trágicamente serios y con ello marca el advenimiento del mundo real los que están en el mundo real como estuvo Jesús saben que no están aquí la gente puede ver y relacionarse con el cuerpo que aparece pero en el mundo real sabemos que estamos fuera del sueño cuando los cristianos narraban el fenómeno de Jesús estaban totalmente equivocados porque hablaban de alguien que estaba aquí en un cuerpo es más él no sólo estaba aquí físicamente sino que era parte del gran plan de expiación de su padre por eso no debemos creer lo que leemos en la biblia está basado en una mentira cuando Jesús apareció en el mundo sabía que no estaba aquí su mensaje para nosotros era que llegásemos hasta donde él estaba para ser el niño eterno pero en vez de unirnos a Jesús fuera del sueño el mundo lo integró en el sueño con lo cual conservó la aparente realidad de éste y dijo no a la verdad el santo decir sí hasta ahora hemos sido camellos y leones el camello dice sí al mundo sin darse cuenta de que este sí es realmente una negación un no a la verdad el mundo es este sí y todos afirmamos esta negación de la verdad el león surge entonces cuando de pronto reconocemos que el camello el ego nos ha traído a este desierto donde ya no deseamos permanecer por consiguiente le decimos no al sí del mundo que niega la verdad de ese modo el león cancela esta negación niega la negación de la verdad texto capítulo 12 sección 2 párrafo 1 frase 5 le decimos que no hemos dicho no y esto quiere decir sí a la verdad texto capítulo 21 sección 7 párrafo 12 frase 4 cuando la negación del ego se deshace lo que queda es el santo decir sí según el entendimiento del curso el santo decir sí de Nietzsche es la afirmación de la vida misma pero no de la vida del mundo el santo decir sí en su máxima expresión es decir sí a la realidad de Dios y de su amor nosotros no hacemos que suceda este sí sucede por sí mismo en la medida en que nos damos cuenta de que el león no es la etapa final repitiendo un punto planteado anteriormente el problema es que ser un león hace que nos sintamos bien nos olvidamos rápidamente de nuestra meta espiritual y de que el león sólo es una de las etapas de un viaje al perder esto de vista la voluntad de poder o la voluntad para elegir se transmuta rápidamente en una voluntad de dominar un poder que avasalla y destruye la tentación es grande como atestigua la historia religiosa del mundo pues este poder a menudo entrampa a nuestros líderes espirituales tenemos un presentimiento de esa voluntad de poder el poder de la mente para elegir y entonces nos identificamos rápidamente con él es mi voluntad este es el significado que yace tras la famosa aseveración de Lord Acton todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente seguimos careciendo de humildad y no nos damos cuenta de que la humildad era un componente importante de la primera etapa además es importante en la segunda porque nos conduce a la tercera como un ejemplo de esto muy poco después de la publicación de un curso de milagros la gente comenzó a utilizarlo como un arma contra otros recuerdo una vez a mediados de los 70 cuando el curso apenas había salido que Helen Bill Judy Scatch y yo viajamos a un estado del sur y conocimos a un hombre que obviamente estaba traumatizado por las experiencias que había vivido en su iglesia durante su infancia había hecho un esquema en el que detallaba punto por punto como el curso refutaba todo lo que la Biblia decía y su iglesia enseñaba estaba listo para ir a ver a su ministro y confrontarlo con lo que Jesús realmente dijo por fortuna Helen lo detuvo aunque no sé qué fue de él más adelante este es un ejemplo del uso equivocado del poder nos sentimos bien porque nos damos cuenta de que los valores del mundo no funcionan pero si creemos que debemos ocuparnos de presentar esta verdad a otros humillándolos avergonzándolos o probándoles que se equivocan las palabras de Zaratustra son pertinentes aun cuando supiésemos que tenemos razón estaríamos equivocados cuando nos sentimos compelidos a hacer algo cuando hay un fuerte sentido del yo cuando pensamos que tenemos la verdad necesitamos recordar que no la tenemos todo el sistema de pensamiento de especialismo del ego está hecho de diferencias eres distinto a mí vas por el camino equivocado y yo no poseo la verdad y está en este libro sagrado entonces sabemos que nos equivocamos pues alegamos que la otra persona se equivoca la verdad es que somos iguales como se nos recuerda en esta plegaria de año nuevo en el curso haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo texto capítulo 15 sección 11 párrafo 10 frase 11 al confrontar a otros estamos utilizando un curso que enseña la inherente igualdad del hijo de dios como un arma para probar cuán diferentes somos y cuán diferente es el curso de lo que otra gente está enseñando y creyendo esta no es una comparación objetiva sin lugar a dudas un curso de milagros enseña una forma diferente del mensaje universal de la que enseña la biblia pero no tenemos que juzgar ni condenar a los que siguen la biblia no tenemos que apartarnos de nuestra ruta para probarles a otros que se equivocan especialmente cuando la motivación para hacerlo es probar que tenemos razón y ellos no por eso recordamos que jesús nos pregunta preferirías tener razón a ser feliz texto capítulo 29 sección 7 párrafo 1 frase 9 cuando queramos tener razón jamás seremos felices porque la necesidad de tener razón significa que hemos probado que alguien se equivoca esto a su vez significa que hemos probado que las diferencias son reales así como podríamos ser felices pues nos hemos identificado con un sistema de pensamiento de mente es más cuando tenemos que probar que los demás se equivocan y nosotros tenemos razón y utilizamos la santa palabra para hacerlo estamos reforzando nuestra culpa nos habremos acusado una vez más de traicionar la unidad del amor de Dios al afirmar la verdad de la individualidad y la separación la manera de probar que lo que creemos es verdad es por medio de nuestro amor con frecuencia cito esta maravillosa línea del texto no enseñes que mi muerte fue en vano enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti texto capítulo 11 sección 6 párrafo 7 frases 3 y 4 no enseñamos ni las palabras ni la teoría de Jesús demostramos la verdad de éstas permitiendo que su amor enseñe a través de nosotros este es el niño inocente de Nietzsche inocencia que refleja la unidad del cielo si hay separación hay diferencias lo cual significa que el pecado existe siendo el pecado la creencia de mente en la realidad de la separación y si el pecado es real también tiene que serlo la culpa entonces ¿cómo puede existir la inocencia que se equipara con la unidad? por eso siempre que nos pillemos tratando de probar que alguien se equivoca y teniendo un interés especial en probarlo debemos detenernos y pedir ayuda a nuestro maestro el poder del león radica en su apacibilidad no en su habilidad para dominar y esta característica la cuarta en la descripción del manual respecto al maestro de Dios avanzado manual para el maestro punto 4 sección 4 marca la transición a la etapa del niño implícito en el proceso de convertirse en niño está el que ya no existe el yo puesto que estamos fuera del sueño de individualidad y especialismo por esta razón dicho sea de paso en el mundo real no existe nadie llamado Jesús como vimos lo no específico no tiene nombre véase la página 122 sin embargo no necesitamos centrarnos en esto el cambio al mundo real ocurrirá automáticamente en la medida en que podamos evitar que nos estorbe nuestro yo personal y lo único que necesitamos hacer para que esto suceda es ser conscientes de nuestra necesidad de ver diferencias y de demostrar que la gente se equivoca por ver que todo el mundo comparte el mismo sistema de pensamiento de mente así como en la necesidad de despertar de ese sistema de pensamiento no tratamos de cambiar el ego simplemente tomamos conciencia de nuestra tentación de hacerlo es beneficioso advertir lo a gusto que nos sentimos al criticar a otros y sentirnos enojados o deprimidos esto puede parecer ilógico pero el hecho es que elegimos inconscientemente esos pensamientos para ser víctimas y así valorar nuestros sentimientos de ira y miseria ser conscientes de la conexión causal entre nuestra decisión de sentirnos enfermos atacantes o ansiosos y los infelices efectos que inevitablemente se derivan de esa decisión es suficiente para que dejemos de identificarnos con los juicios del ego y nos identifiquemos con el perdón del Espíritu Santo hay una parte de nosotros que entiende todo esto aunque no nos gusta todo se reduce a una cuestión de qué es lo que valoramos es aquí donde el sistema de Nietzsche es beneficioso porque hace que nos fijemos en nuestros valores nos valoramos a nosotros mismos aun cuando a algún nivel somos conscientes de que esta perversa autoestima impide que retornemos a nuestro hogar no dualista donde nuestro yo se une al ser y el yo separado desaparece aun cuando una parte de nosotros en verdad desea eso la otra parte está aterrada y esto es lo que nos congela en la escalera este miedo a menudo se manifiesta física o psicológicamente nos enfermamos nos enojamos nos deprimimos o albergamos sentimientos de desesperanza con estas reacciones nos protegemos de estas maneras el ego trata de proteger su existencia esta idea se repite en la lección 136 la enfermedad es una defensa contra la verdad cualquier cosa enfermedad ira depresión ansiedad etc es una defensa contra la verdad porque nos paraliza en nuestro viaje tenemos miedo de que si seguimos adelante desapareceremos es útil entender que el yo solo desaparece al final y repito esto no es de nuestra incumbencia lo que desaparece a medida que vamos avanzando es nuestro desasosiego nuestra infelicidad y nuestra soledad y esto nos deja con una sensación de mayor bienestar el viaje concluye cuando reconocemos que incluso esta felicidad no basta pues queremos liberarnos totalmente de cualquier cosa que refleje dualidad pero nadie nos está apurando ni empujando hacia esa conciencia el niño en nosotros consideremos ahora partes de la lección 182 permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar la cual habla del niño los primeros tres párrafos describen nuestra experiencia de sentirnos como extraños aquí como si este mundo no fuese nuestro hogar Jesús dice que todo el mundo sabe de lo que está hablando y luego reorienta el comentario en medio del párrafo 4 4 3 más en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre pues sabe que él es un extraño aquí niño está escrito con mayúscula pues se refiere al Cristo en nosotros o en el contexto del comentario al recuerdo de quienes somos como Cristo al deseo de regresar al verdadero ser reconocer que somos extraños aquí es el reconocimiento del león de que el mundo no tiene ningún significado real este mundo es un desierto al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir libro de ejercicios segunda parte punto 13 párrafo 5 frase 1 este no es un lugar en el que deseemos hacer nuestro hogar esta conciencia abre nuestras mentes para abrazar nuestro verdadero hogar el cielo donde vivimos para siempre 4 4 6 su infancia es eterna llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre por donde quiera que este niño camina es tierra santa su santidad es lo que ilumina al cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo este es el final del viaje cuando lo reflejado se convierte en aquello que estaba reflejando en el contexto de la sanación Jesús habla así de la conclusión del viaje aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos en el cielo la santidad no es un reflejo sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo de ellos Dios no es una imagen y sus creaciones en cuanto que parte de él lo contienen a él dentro de ellas mismas ellas no reflejan simplemente la verdad sino que son la verdad texto capítulo 14 sección 9 párrafo 8 frases 4 a 7 por lo tanto para convertirnos en el amor que aquí solo es reflejado necesitamos ver la inocencia del hijo de Dios el santo y eterno niño que es nuestro ser en todo aquel con quien nos encontremos sin excepción de este modo la unidad del cielo se une con la igualdad de todos los que deambulan por esta tierra y la luz del cielo brilla más esplendorosa a medida que cada aparente segmento fragmentado del hijo retorna al hogar que jamás abandonó 8 1 cuando estés en perfecta quietud por un instante cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desasosegadamente dejen de tener valor oirás su voz en este pasaje su voz le pertenece al niño al igual que la voz del espíritu santo pero no podemos oírla mientras las ideas sin valor sigan siendo importantes para nosotros repito el rol del león es dejar de valorar lo que no tiene valor libro de ejercicios primera parte lección 133 los pensamientos de especialismo o individualidad pensamientos de tener la razón estos pensamientos no tienen valor porque no nos hacen felices y lo único que Jesús nos pide es la pequeña disposición a elegir el instante santo y cuestionar lo que hasta ahora habíamos creído que era valioso 8 2 3 su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia en ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud en silencio y en paz más allá de las palabras libre de todo temor y de toda duda sublimemente seguro de que estás en tu hogar esta es la consumación del camino espiritual cuando ya no es el niño el que nos guía pues nos hemos convertido en el niño como dice Jesús en varios lugares en el curso esto está más allá de lo que él nos está enseñando texto capítulo 18 sección 9 párrafo 11 libro de ejercicios primera parte lección 161 párrafo 4 libro de ejercicios primera parte lección 169 párrafo 10 de hecho esto no se puede enseñar libro de ejercicios primera parte lección 157 párrafo 9 lo que sí nos enseña es a no valorar lo que no tiene valor a convertirnos en un león así un curso de milagros hace énfasis en cómo mirar el mundo y saber que no es lo que queremos como nos recuerda la lección 128 el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee en gran medida Jesús no está hablando del mundo sino de aquello cuya proyección es el mundo el sistema de pensamiento de culpa que lo fabricó texto capítulo 13 introducción párrafo 2 frase 2 en términos de nuestra práctica diaria cuestionar nuestros valores significa darnos cuenta de que todos somos iguales pues tenemos intereses compartidos en vez de intereses separados y de ese modo ver la unidad detrás de la falsa percepción de diferencias del ego 12 1 tú no has perdido tu inocencia nuestra inocencia no se ha perdido porque está ahí siempre podemos pensar que el Espíritu Santo es el recuerdo de nuestra inocencia como Cristo el problema es que esta inocencia ha quedado tapada por la culpa y la culpa por el mundo de la culpa ¿qué es la culpa? separación ¿qué es el mundo de la culpa? intereses separados por eso la culpa y la percepción de diferencias constituyen el doble escudo de olvido que nos impide tener acceso al recuerdo de la inocencia que trasciende todas las diferencias y por consiguiente trasciende el pecado 12 2 3 y eso es lo que anhelas lo que tu corazón desea en esta aseveración Jesús nos está preguntando de manera implícita ¿por qué querrías cualquier cosa que no fuese tu inocencia? ¿por qué elegirías lo que el mundo del especialismo te ofrece? satisfacer las propias necesidades y deseos especiales jamás nos traerá la paz de Dios ni nos devolverá al estado de inocencia que creemos haber desechado pero que seguimos añorando el especialismo por su naturaleza misma separa y hace diferentes a las personas las necesidades nos diferencian de los demás a quienes necesitamos para satisfacernos pero en la separación jamás hallaremos felicidad ni recordaremos la inocencia que nace en la unidad esta inocencia es el deseo de nuestro corazón el único valor verdadero dentro de un mundo sin valor 12 4-9 esa es la voz la del niño que oyes y la llamada que no se puede negar ese santo niño todavía sigue a tu lado su hogar es el tuyo hoy hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado y ahora el camino está libre y despejado y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse permanece muy quedo por un instante regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato lo que resulta beneficioso cuando leemos un pasaje como este enseguida veremos otro igualmente hermoso es reconocer que en realidad lo que queremos y lo que en verdad añoramos es la inocencia del niño entonces vemos la magnitud de nuestra demencia que quiere desechar esto por las pequeñas migajas de especialismo que consideramos tan valiosas y que defendemos con esos tontos juguetes bélicos estas migajas funcionan muy bien en la primera parte de nuestra vida infancia adolescencia y primeras etapas de la vida adulta pues logran cosas en el mundo por consiguiente debemos sentirnos agradecidos porque estas son las pasaderas del currículo que Jesús utilizará para llevarnos a casa ahora tenemos los ojos abiertos y vemos el especialismo como el desierto que es nuestra ira y nuestros juicios los juguetes bélicos no importa cuán justificados parezcan estar significan que seguimos luchando contra los dragones del mundo y este deseo de luchar es lo que nos mantiene en el desierto ¿por qué? pregunta Jesús continuamente no queremos cambiar los ínfimos ofrecimientos del ego por el banquete de amor que él nos ofrece a medida que nos guía a nuestra casa y a la tranquilidad de su paz identificarse con el niño los dos últimos párrafos de la lección 187 bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo describen lo que sucede cuando nos identificamos con el niño que es nuestro ser ahora somos uno en pensamiento pues el miedo ha desaparecido y aquí ante el altar a un solo Dios a un solo Padre a un solo Creador y a un solo pensamiento nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios no estamos separados de aquel que es nuestra fuente ni distanciados de un solo hermano que forme parte de nuestro único ser cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido este mensaje es difícil de pasar por alto como la bendita inocencia es lo que de verdad queremos necesitamos recordar este pensamiento todas y cada una de las veces que sintamos la tentación de hacer reales las diferencias es decir de criticar de mofarnos de probar que otro se equivoca o de querer cambiar a alguien ¿cómo podríamos cambiar a alguien que es uno con nosotros? lo hacemos únicamente cuando pensamos que esa persona es diferente y por eso necesitamos juntar continuamente el pensamiento de diferencias y el pensamiento de unidad nótense dicho sea de paso los nueve derivados de la palabra uno en las tres oraciones citadas arriba esto nos trasladará a través de estas etapas hacia nuestra meta de ser el niño inocente pero como sabemos no lo hacemos nosotros nuestra parte es simplemente mirar estos dos pensamientos con Jesús pues esto nos permite elegir uno y desprendernos del otro recordemos esta línea que viene al principio del texto la manera de salir del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro texto capítulo 6 sección 5b párrafo 5 frase 1 para hacer esto tenemos que ver el conflicto pues de qué otra manera podríamos elegir entre dos sistemas de pensamiento si no sabemos que los tenemos cómo podríamos escapar del conflicto si ni siquiera sabemos que estamos en conflicto si creemos que las diferencias son reales y que la filiación fragmentada es la realidad estamos en conflicto con la verdad una posición totalmente insostenible entonces tratamos de defendernos contra la verdad lo que hicimos al principio con Dios y lo que todavía seguimos haciendo porque estamos defendiendo al yo separado del ego que sabemos que es falso 10 4 tenemos el nombre de Dios en nuestros labios el nombre de Dios es el tema de las lecciones 183 y 184 pero el nombre jamás se da porque Dios no tiene nombre el nombre de Dios es la identidad como parte de su perfecta unidad en el cielo no hay dos identidades pues solo hay un ser y por eso el nombre de Dios es la identidad y la propia herencia como enseñan estas lecciones su nombre es el nombre de la unidad Dios e Hijo si tenemos el nombre de Dios en nuestros labios lo único que necesitamos es estar atentos cuando tratamos de negar y hacer añicos esa unidad al elegir enojarnos ser sentenciosos o manipuladores síntomas del especialismo que quiere separar y fragmentar al Hijo que Dios creó uno con Él 10 5 y cuando miramos en nuestro interior vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre este reflejo es el perfecto Hijo de la Inocencia la tercera transformación su amor y unidad con la cual nos identificamos ahora se extienden dulcemente a través de nosotros para abrazar a todos los que creen que son hijos de la separación y de la culpa 11 1 4 y ahora bendecimos al mundo queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes queremos verlo refugir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos no queremos que se le niegue a nada de lo que vemos no queremos que se le niegue a nada de lo que vemos esta es la clave si leemos y entendemos esta única oración aunque no entendamos ninguna otra de un curso de milagros habremos captado su mensaje de perdón esto nos permitiría perdonarnos a nosotros mismos al observar nuestros intentos de negar la gracia de Dios el reflejo de su amor a cualquier cosa y a todo lo que vemos cuando atacamos a una persona atacamos a todo el mundo porque estamos destruyendo la perfecta unidad e integridad de la filiación esta cualidad que tiene el contenido de la mente de incluirlo todo trátese del ataque o del perdón es lo que hace que el curso sea tan difícil nuestro mismísimo yo está construido sobre la creencia en diferencias y exclusividad los cuerpos se fabricaron para ser diferentes y por eso pensamos que somos cuerpos así fabricamos un mundo de miles y miles de millones de cuerpos cada uno perteneciente a una especie particular con multitud de diferencias dentro de cada uno como nos identificamos con el cuerpo es muy difícil superar nuestra resistencia a dejarlo a un lado por esa razón dentro de la ilusión de la realidad temporal toma tiempo deshacer el sistema de pensamiento del ego una vez que nos damos cuenta de que aquí todo carece intrínsecamente de valor y sentimos el valor innato del amor interno las bendiciones de paz se extienden automáticamente a través de nosotros nosotros no bendecimos al mundo y si creemos que lo hacemos la bendición se convierte en maldición en lugar de eso tratamos de lograr que la bendición fluya a través de nosotros quitándonos de en medio pero si nos encontramos interfiriendo en su extensión al dirigirla diciéndole a Jesús quien debe o no debe ser bendecido o derivando una ganancia personal sabemos con certeza que estamos de nuevo en la tierra de las maldiciones el especialismo y los intereses separados del ego 11 5 y para cerciorarnos de que esa santa visión es nuestra se la ofrecemos a todo lo que vemos Jesús nos dice esto en caso de que hayamos pasado por alto la línea anterior no queremos que se le niegue a nada de lo que vemos la santa visión es la visión de Cristo la percepción verdadera del Espíritu Santo y para cerciorarnos de que esa santa visión es nuestra se la ofrecemos a todo lo que vemos esto quiere decir a todo no sólo a algunos y se adelanta a la visión final de Jesús mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis pues de lo contrario no la contemplaréis texto capítulo 31 sección 8 párrafo 8 frase 5 es de lo más instructivo ver cuán a menudo Jesús utiliza palabras como todo y todos a lo largo del curso esta cualidad de incluirlo todo es la característica principal del niño inocente recordemos que inocencia significa que no hay culpa si no hay culpa no hay separación si no hay separación seguimos siendo el único hijo que Dios creó uno con su amor así necesitamos vigilar cómo tratamos de subvertir esta simple verdad cómo tratamos de poner de nuestra parte a Dios al Espíritu Santo o a Jesús para que estén de acuerdo con nosotros por ejemplo cierta gente merece una bendición y otros no por eso en la famosa escena de la crucifixión del Evangelio tanto el ladrón bueno como el malo están en sus cruces siempre existe lo bueno y lo malo las ovejas y las cabras los salvados y los condenados una vez más nunca debemos creerle nada a nadie que predique diferencias 11 6 pues allí donde la veamos nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra la inocencia misma es Dios y en el curso las azucenas son el gran símbolo del perdón que depositamos sobre el altar de nuestras mentes y ofrecemos su inocencia a todo el que encontremos o en quien pensemos sin excepción de este modo preparamos nuestras mentes para Dios al haberle dado la bienvenida a la verdad libro de ejercicios segunda parte punto 14 párrafo 3 frase 7 hemos completado nuestra parte del viaje al pasar más allá del mundo profano de intereses separados del ego al mundo de Jesús que es el de la santidad reflejada la inocencia del niño el hijo de Dios cuya luz brilla en todos los aparentes fragmentos del sueño 6 conclusión el nacimiento del niño en nosotros un cierre apropiado para nuestros comentarios es el bello poema de Helen The Hope of Christmas la esperanza de Navidad Helen lo había escrito como regalo de Navidad para un buen amigo nuestro que era sacerdote el poema utiliza los símbolos de la Navidad para referirse al nacimiento del niño en todos nosotros la meta hacia la cual un curso de milagros nos conduce dulcemente el viaje que nos llevó desde y a través del mundo del camello termina alegremente con nuestro retorno a los brazos reconfortantes que jamás han cesado de abrazarnos con su amor la esperanza de Navidad Cristo no nace ni tampoco muere mas en cada uno su renacer es dado uno es en él su despertar y su nacer pues cuando el hijo de Dios ha llegado la luz de la resurrección ha comenzado no necesita el cielo una natividad aún así el hijo del cielo necesita al mundo como lugar de su nacimiento pues el mundo se supera porque un niño nace y sólo él será quien traiga la promesa de eternidad de Dios es su nacimiento el final del sueño de muerte pues en él la muerte se vuelve vida puedes mirar a la tierra renovarse radiante de esperanza de amor y de perdón y los brazos de Dios al abrazar los corazones que en el frío invierno veías tiritar The Gifts of God Los Regalos de Dios Página 98 Apéndice Las tres transformaciones tomado de Así habló Zaratustra traducido por Francisco Javier Carretero Friedrich Nietzsche Os señalo las tres transformaciones del espíritu la del espíritu en camello la de camello en león y la del león en niño Para el espíritu fuerte sufrido y reverente hay muchas cosas pesadas su fortaleza le hace apetecer cosas pesadas e incluso las más pesadas ¿Qué hay que sea pesado? se pregunta el espíritu sufrido arrodillándose como un camello ansioso de llevar una pesada carga ¿Qué es lo más pesado héroes? pregunta el espíritu sufrido para que cargue yo con ello y se complazca mi fortaleza ¿No es lo más pesado humillarnos para herir nuestra soberbia? ¿O mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría? ¿O apartarnos de nuestra causa en el momento en que triunfa? ¿Subir a las altas montañas para tentar al tentador o alimentarnos de las bellotas y de los pastos del conocimiento y pasar hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O estar enfermo y despedir a los que vienen a consolarnos y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que nosotros queremos decirles? ¿O zambullirse en unas aguas sucias si son las aguas de la verdad y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos? ¿O amar a quienes nos desprecian y dar la mano al fantasma que trata de asustarnos? Pues con todo esto que es lo más pesado de todo carga el espíritu sufrido como el camello cargado que se interna en el desierto también él se interna en el desierto pero en pleno desierto se produce la segunda transformación la del espíritu en león ansioso de conquistar su libertad como si fuera una presa y ser dueño y señor de su propio desierto va en busca de su último amo decidido a enfrentarse con él y de su último Dios ansioso de luchar con ese gran dragón y de vencerle ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir? Debes se llama el gran dragón pero el espíritu del león grita quiero Debes le obstaculiza el paso brillando como el oro es un animal cubierto de escamas en cada una de las cuales brilla el Debes con reflejos dorados en esas escamas refulgen valores milenarios y el más poderoso de todos los dragones proclama en mi cuerpo brillan todos los valores de las cosas todos los valores han sido ya establecidos de una vez para siempre y yo soy todos ellos ningún quiero debe seguir existiendo ¿Por qué creéis hermanos míos que es preciso que el espíritu se transforme en león? ¿Por qué no basta la bestia de carga sufrida y reverente? El león no es capaz de crear nuevos valores pero sí puede conquistar la libertad requerida para esa nueva creación conquistar la libertad y una santa negativa incluso frente al deber para eso hace falta el león a un espíritu sufrido y reverente arrogarse el derecho a crear nuevos valores le parece algo terrible un robo algo propio de animales de rapiña el espíritu que en otro tiempo veneró el Debes como lo más sagrado tiene ahora que descubrir lo que hay de engaño y de arbitrariedad hasta en lo más sagrado para poder conquistar la libertad de su amor para esa conquista es necesario el león y ahora hermanos decidme ¿qué es capaz de hacer un niño que no pueda hacer un león? ¿por qué el rapaz león tiene que transformarse en niño? el niño es inocencia olvido un nuevo principio un juego una rueda que se pone en movimiento por sí misma un echar a andar inicial un santo decir sí para el juego de crear hermanos se requiere un santo decir sí el espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad al retirarse del mundo conquistar ahora su propio mundo os he señalado las tres transformaciones del espíritu la del espíritu en camello la del camello en león y la del león en niño así habló Zaratustra plegaria a Jesús niño hombre y luego espíritu ven con todo tu esplendor a menos que en mi vida brilles tú será una pérdida para ti y lo que pierdes tú también lo pierdo yo mi razón de estar aquí no puedo descifrar a excepción de esto sé que he venido a buscarte y a encontrarte en tu vida me muestras el camino hacia mi eterno hogar niño hombre y luego espíritu así voy por la senda que me señalas tú hasta que pueda al fin ser como tú que más sino tu imagen querría yo ser qué silencio al hablarme y tú darme palabras de amor para que por ti las diga a aquellos que tú me envías y bendecida soy pues en ellos contemplo que resplandeces tú no hay gratitud que pueda yo darte por un obsequio así la aureola en tu cabeza debe ser la que hable por mí pues muda estoy junto a tu dulce mano con la que mi alma guías en manos santas tu regalo tomo pues tú las bendijiste con las tuyas vengan hermanos vean cuánto me parezco a Cristo y a ustedes a quienes él bendijo y cual uno solo guarda conmigo un perfecto retrato de lo que puedo ser me muestras tú que pueda yo ayudarte a renovar la fallida visión de tus hermanos que al levantar los ojos no sea a mí a quien vean mas te vean solo a ti Helen Schugman The Gifts of God Los Regalos de Dios Páginas 82-83 Desarrollo de la confianza Las seis etapas de desarrollo espiritual en los maestros de Dios avanzados Tomado del Manual para el Maestro Manual para el Maestro Punto 4 Sección 1 Párrafos de 3 a 8 En primer lugar tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento ello no tiene por qué ser doloroso aunque normalmente se experimenta de ese modo durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor ¿de qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor? A no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera Aún no ha llegado el punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente por ello por ello el plan el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas estos cambios son siempre beneficiosos una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto pasa a la segunda fase ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección esto es siempre un tanto difícil porque una vez que ha aprendido que los cambios en su vida siempre son beneficiosos ahora tiene que decidir todas las cosas sobre la base de si estas aumentan el beneficio o lo entorpecen descubrirá que muchas cosas si no la mayoría de las que antes valoraba tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada no generalizará la lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas acontecimientos encuentros y circunstancias son provechosos solo en la medida en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones la palabra valor no puede aplicarse a nada más la tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable se generará un enorme conflicto son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra no tiene ningún sentido no obstante separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene a menos que se dé el paso que sigue naturalmente por lo tanto el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así esto sólo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción encuentra en su lugar una feliz despreocupación donde pensaba que se le pedía algo se encuentra agraciado con un regalo ahora llega un periodo de asentamiento es este un periodo de reposo en el que el maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo ahora consolida su aprendizaje ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras el potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso y el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres qué simple es lo obvio y qué fácil el maestro de Dios necesita este periodo de respiro todavía no ha llegado tan lejos como cree más cuando esté listo para seguir adelante marcharán a su lado compañeros poderosos ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir a partir de ahí ya no seguirá adelante solo la siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad el maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene su propio proceso de selección no obstante no le sirvió para enseñarle la diferencia la idea de sacrificio tan fundamental en su sistema de pensamiento imposibilitó el que pudiese discernir pensó que había aprendido a estar dispuesto pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho mucho tiempo tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere de no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado cuán difícil sería darlos finalmente llega un periodo de logros ahora es cuando se consolida su aprendizaje lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias substanciales con las que puede contar en cualquier emergencia así como también en los periodos de calma en efecto el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad el fruto de un aprendizaje honesto de un pensamiento congruente y de una transferencia plena esta es la fase de la verdadera paz pues aquí se refleja plenamente el estado celestial a partir de ahí el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad en realidad ya está aquí quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable qué podría ser más deseable Kenneth Wabnick nota biográfica Kenneth Wabnick 1942-2013 fue un amigo cercano y colega de Helen Shugman y de William Thetford las dos personas cuya decisión común produjera el estímulo inmediato para que Helen se convirtiese en la escriba de un curso de milagros Kenneth fue psicólogo clínico y en 1968 obtuvo su doctorado de la universidad de Adelphi además fue miembro de la junta directiva de la Foundation for Inner Peace Fundación para la paz interior que publica un curso de milagros en 1982 Kenneth y su esposa Gloria establecieron la Foundation for A Course in Miracles Fundación para un curso de milagros de la cual fueron presidente y vicepresidenta esta fundación es la organización pedagógica de la Foundation for Inner Peace en 1988 abrieron una academia y centro de retiros en Roscoe Nueva York Kenneth es autor de numerosos libros acerca de un curso de milagros dos de ellos los escribió en colaboración con su esposa Gloria también escribió varios artículos sobre un curso de milagros y sobre psicoterapia además de impartir talleres y clases académicas en la Fundación él y Gloria realizaron numerosas conferencias y talleres en Estados Unidos Europa Australia y Nueva Zelanda Cómo surgió un curso de milagros Un curso de milagros fue el resultado de una iniciativa conjunta de dos psicólogos Helen Schuchman y William Thetford respectivamente profesora asociada y profesor titular de psicología del Columbia Presbyterian Medical Center Centro Médico Presbyteriano de Columbia en la ciudad de Nueva York el curso surgió como resultado de que se aunaran para encontrar otra manera de relacionarse consigo mismos y con los demás comenzó una noche de octubre de 1965 cuando escuchó la voz interna de Jesús decirle esto es un curso de milagros por favor toma notas a pesar de su considerable ansiedad y preocupación Helen procedió a tomar notas en taquigrafía durante un periodo de siete años esas notas ahora son los tres libros que comprenden el curso para Helen la voz de Jesús era como un aparato que reproduce sonido un dictado interno que podía encender y apagar según su voluntad no entraba en trance o caía en estado alterado de conciencia el mensaje se producía mediante escritura automática Helen era totalmente consciente y lo podía interrumpir en cualquier momento incluso en medio de una frase luego podía regresar y continuar desde donde lo había dejado cada día en el centro médico donde trabajaban ambos profesores y siempre que lo permitieran sus ajustados horarios Helen le dictaba a Bill lo que se le había dictado a ella el día anterior y él lo pasaba escrupulosamente a máquina gran parte de un curso de milagros está escrito en primera persona lo cual resulta de una relevancia particular puesto que Jesús se refiere en numerosas ocasiones a su propia crucifixión y resurrección y deja claro que el cristianismo tradicional ha malinterpretado y distorsionado su mensaje esta afirmación se debe entender desde la perspectiva de las enseñanzas que el curso ofrece un curso de milagros fue publicado por la foundation for inner peace en 1976 y en el momento de escribir esto 2013 ha vendido más de dos millones y medio de ejemplares en todo el mundo y se han publicado más de 20 traducciones del original inglés Helen tenía dificultad para aplicar los principios de un curso de milagros en su vida aunque en contradicción con algunos relatos no fidedignos que ya han comenzado a aparecer jamás dudó de la verdad del curso ni de que Jesús fuese la fuente del material canalizado de hecho siempre se preocupó bastante por conservar la pureza del curso puesto que lo entendía en profundidad y era bastante crítica con aquellos que distorsionaban las enseñanzas de un curso de milagros y lo procuraban usar para lucro personal siempre podía discernir entre la autenticidad y la falsedad y por ello cito su obra favorita Hamlet Helen sabía distinguir perfectamente entre un halcón y una garza en contra de lo que comúnmente se rumorea ella jamás fue de verdad atea no obstante al principio de su carrera profesional se hacía pasar por serlo de origen judío su búsqueda espiritual dio comienzo en la niñez se sentía especialmente atraída por el catolicismo aunque nunca estuvo demasiado de acuerdo con sus doctrinas o dogmas su relación de amor odio con la iglesia abarcaba también a Jesús y finalmente con gran frustración y enfado abandonó su indagación pues creía que había cumplido la parte que a ella le correspondía en la búsqueda de Dios pero que él no había cumplido con la suya dicho sea de paso las luchas de Helen con Jesús se pueden ver en los poemas que escribió y que fueron publicados postumamente por la Fundación for Inner Peace con el título The Gift of God los regalos de Dios Helen falleció en 1981 y Bill en 1988 la historia completa de las experiencias de Helen como escriba del curso y de su relación con Jesús se puede encontrar en inglés con el título Absence from Felicity The Story of Helen Shugman and Her Screaming of Accords in Miracles y en castellano como Ausencia de Felicidad la historia de Helen Shugman la escriba de un curso de milagros publicados ambos respectivamente por la Fundación for Accords in Miracles y ediciones El Grano de Mostaza otro libro biográfico sobre uno de los protagonistas del curso en este caso William Tedford es el también publicado por ediciones El Grano de Mostaza Nunca te olvides de reír de Carol M. Howey con prólogo de Gerald Jampolsky y Diane Silincione ¿Qué es un curso de milagros? Un curso de milagros se compone de tres libros el texto el libro de ejercicios para estudiantes y el manual para el maestro y por tanto se presenta como un programa de aprendizaje completo Debe señalarse que el curso afirma que todos somos maestros y estudiantes por igual así que los tres libros van dirigidos a todas las personas que se convierten en estudiantes del curso El texto provee el fundamento teórico para la aplicación práctica de sus ideas que encontramos en el libro de ejercicios el cual consiste en 365 lecciones una para cada día del año El tercer volumen es el manual para el maestro y consiste en preguntas y respuestas que resumen algunos de los temas más importantes que aparecen en el curso Un apéndice del manual incluye una clarificación de algunos de los términos del curso La anotación del dictado de ésta se llevó a cabo tres años después de completarse el curso en sí Un curso de milagros no afirma ser la única forma de la verdad ni el único camino espiritual que una persona puede elegir para regresar a Dios De hecho el propio curso afirma que es sólo una de las formas del curso universal entre muchos miles de otras formas todas con el mismo desenlace Manual para el Maestro Punto 1 Sección 4 Párrafos 1 y 2 Así pues a pesar de que comparten una meta común se puede ver en todas las espiritualidades ciertos aspectos únicos que las distinguen entre sí Un curso de milagros no sólo es único sino que es radical en el sentido etimológico de que va a la raíz de las cosas repetidamente nos exhorta a que volvamos a la raíz original o la causa de nuestros problemas la creencia en nuestra separación de Dios Un curso de milagros enseña que la manera de recordar al Dios que nos creó es deshacer nuestra culpabilidad perdonando a los demás y por consiguiente a nosotros mismos Su centro de interés radica por lo tanto en sanar las relaciones que sólo existen dentro de la mente la fuente del sueño aunque son proyectadas en el mundo el sueño y se experimentan allí Un curso de milagros es poco común por su integración de una metafísica no dualista con una psicología práctica En este sentido una de las aseveraciones más importantes que hace el curso es que Dios por ser un creador amoroso no creó este mundo lejos de dejar esta idea como un asunto teológico abstracto sin aplicación en nuestra vida cotidiana un curso de milagros nos ayuda a reconocer las extraordinarias implicaciones personales de esta verdad de hecho podría decirse que sin la aceptación de esta premisa metafísica los estudiantes no podrían entender totalmente el sistema teórico del curso y mucho menos aplicar sus enseñanzas prácticas acerca del perdón en todas las áreas de su vida sin excepción así pues las aseveraciones metafísicas sobre la naturaleza de Dios y del mundo están integradas con una sofisticada psicología que nos ayuda a entender y a aplicar sus enseñanzas ontológicas de modo que logremos la salvación como individuos un curso de milagros también es único por su interesante combinación del pensamiento oriental y occidental su metafísica no dualista tiene más paralelismos en las antiguas enseñanzas del hinduismo y del budismo que en el pensamiento dualista de las principales religiones occidentales no obstante el lenguaje del curso sigue siendo judeo cristiano y el desarrollo de su teología de sus principios de perdón y el papel de Jesús y del Espíritu Santo ocurre principalmente a través del contraste con muchas de las enseñanzas bíblicas Fundation for a Cursing Miracles Kenneth Wapnick 1942-2013 obtuvo su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Adelphi en 1968 fue socio y amigo cercano de Helen Shugman y William Thetford las dos personas cuya conjunción fue el estímulo inmediato para que Helen iniciara su labor como escriba de un curso de milagros Kenneth estuvo relacionado con un curso de milagros desde 1973 escribiendo enseñando e integrando sus principios en su práctica de psicoterapia fue miembro de la junta directiva de la Fundation for Inner Peace Fundación para la Paz Interior que publica un curso de milagros en 1983 Kenneth y su esposa Gloria crearon la Fundation for a Cursing Miracles Fundación para un curso de milagros un centro de enseñanza y sanación en Crompont Nueva York que creció rápidamente en 1988 abrieron la Academia y el Centro de Retiros en Roscoe la región norte del estado de Nueva York en 1995 comenzaron el Institute for Teaching Inner Peace Throg A Course in Miracles instituto para la enseñanza de paz interior a través de un curso de milagros una corporación docente legalmente constituida por la New York State Board of Regents junta de gobierno de las universidades del estado de Nueva York en 2001 la fundación se trasladó a Temécula California cambiando su énfasis a la enseñanza electrónica a continuación se exponen los conceptos de Kenneth y Gloria sobre la fundación desde los primeros años de estudiar un curso de milagros y de enseñar y aplicar sus principios en nuestras respectivas profesiones de psicoterapia educación y administración escolar nos pareció evidente que este sistema de pensamiento no era fácil de entender no era fácil no sólo en cuanto a la comprensión intelectual de sus principios sino lo que es aún más importante en cuanto a la aplicación de éstos en la vida personal de cada quien siendo así nos pareció desde un principio que el curso se prestaba a la enseñanza esta sería paralela a la continua enseñanza del Espíritu Santo en las oportunidades diarias que se nos presentan en nuestras relaciones tal como se expone en las primeras páginas del manual un día hace varios años mientras Helen Schuchman y yo Kenneth comentábamos estas ideas ella compartió conmigo una visión que había tenido en este centro como un templo blanco bajo una cruz dorada aun cuando era obvio que esta imagen era simbólica entendimos que representaba lo que habría de ser el centro de enseñanza un lugar donde estarían manifiestos la persona de Jesús y su mensaje en un curso de milagros algunas veces hemos visto una imagen de un faro proyectando su luz hacia el mar y que llama a aquellos navegantes que la buscaban para nosotros esta luz es la enseñanza de perdón que imparte el curso que esperamos compartir con aquellos que se sienten atraídos por la manera de enseñar de la fundación y por la visión que esta tiene de un curso de milagros esta visión conlleva la creencia de que Jesús dictó el curso en este particular momento y en esta forma en particular por varias razones entre ellas 1 la necesidad de sanar la mente de su creencia de que mediante el ataque se logra la salvación y esto solo se logra por medio del perdón el deshacimiento de nuestra creencia en la realidad de la separación y de la culpabilidad 2 destacar la importancia de Jesús o del Espíritu Santo como nuestro paciente y amoroso maestro y desarrollar una relación con este maestro 3 corregir los errores del cristianismo en especial donde hace hincapié en el sufrimiento el sacrificio la separación y el sacramento como factores inherentes al plan de salvación de Dios nuestro pensamiento siempre ha sido inspirado por Platón y su mentor Sócrates tanto por el hombre mismo como por sus enseñanzas la academia de Platón era un lugar donde la gente seria y reflexiva acudía a estudiar su filosofía en una atmósfera conducente al aprendizaje después regresaban a sus profesiones para poner en práctica lo que el gran filósofo les había enseñado así pues al integrar los ideales filosóficos con la experiencia la escuela de Platón parecía ser el modelo perfecto para el centro de enseñanza que dirigimos durante tantos años por lo tanto vemos como propósito principal de la fundación ayudar a los estudiantes de un curso de milagros a profundizar en comprensión tanto conceptual como vivencial de su sistema de su pensamiento de modo que puedan ser instrumentos más eficaces de la enseñanza de Jesús en sus propias vidas personales puesto que enseñar el perdón sin haber tenido una experiencia de perdón es una enseñanza vacía una de las metas específicas de la fundación es ayudar a facilitar el proceso que permite a las personas reconocer que sus propios pecados han sido perdonados y que son verdaderamente amadas por Dios de este modo el Espíritu Santo puede extender su amor a otros a través de ellas esta ha sido una producción de el grano de mostaza de las etapas de nuestro viaje espiritual escrito por Kenneth Wopnik y leído por Juan Miguel Díez 2011 derechos de autor de la presente edición reservado por el grano de mostaza ediciones este audiolibro ha sido grabado en 2021 en Boca de la presente de la presente Gracias. 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 Gracias.